Mujeres primero 8 de la mañana en punto Revisando como están las calles de Santiago Estamos usando el estudio Con las cámaras de la Unión Operativa de Control de Tránsito Ahí expedito el tránsito en Tocas Miami ¿Dónde estás acá? Miami es, ¿eh? Arte a Palmera Estamos en Río En los Juegos Olímpicos Estamos en Río Estamos en Río La Cámara de Río Por ahí está Copacabana Molto cerquilla Podría pasar corriendo un saimbol Hoy tenemos un tremendo progreso Un cantante juvenil norteamericano Pero con raíces latinas, italianas, colombianas Tanta raíz que tiene Éxito en YouTube Canción que es un absoluto furor Porque estará Matthew Matthew Hunter Matthew Alexander Matthew Alexander Hunter Correa Mejor conocido como Mad Hunter Están aquí Bien Oye, ustedes En el canal Ya había gente fanática Afuera del canal esperando a Sus hunters Oye, vos mismo Yo mismo, con el cartel Tú eres parecido Queremos que nos cantí Yo sé que no te gusta que te comparen con nadie Pero con Mad Hunter te parece un poco Es que tengo una cara tan común Me parezco con Brad Pitt Madre casa Hablamos de una compañera De una cumpleañera Digo un poco más adelante Oye, sí Una tremenda atleta nacional Que está de cumpleaños Isidora Jiménez Isidora Jiménez Hoy sábado Hoy 10 de agosto Ojalá Buenas tardes Oye, van a creer que estamos grabados 10 de agosto es el cumpleaños de Isidora Jiménez Y le vamos a dar un aplauso Y muchos besos y felicidades A esta representante chilena Que el lunes estará compitiendo La primera vez en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro Está de cumpleaños hoy Estaremos hablando con otra grande Daniela Pávez Hoy aquí en Mujeres Primero Y también tenemos un cumpleaños de la casa A la Dori en peluquería Un beso grande Mira cómo nos deja De bien peinadas a todas nosotras Y a una gran amiga A María Besos Besos, besos, besos Las bocas, cosas Oye, nuestro hashtag del día de hoy LP, más que tu amiga Obvio Si vamos a tener a nuestro Más que tu amiga Más que tu amiga Nuestro hashtag es Más que tu amiga Así que a todas las fanaticadas Pueden empezar a preguntar Y a comentar desde ahora ya Y porque también vamos a tener un tema De quiénes son Los mejores amigos De las mujeres Pero además Hay un tema Queridas conductoras Que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Con el mundo Con la sociedad en sí Una noticia que sale De la farándula Que atraviesa Todas las aristas De nuestra sociedad Estamos hablando de Este juicio Esta demanda por discriminación Que en el mes de abril Estableció Ignacio Gutiérrez En contra de su casa televisiva Chilevisión Aún su casa televisiva Bueno, ayer se supe Y se hizo oficial Que Ignacio Gutiérrez Ganó esta demanda Lo traen varios medios Ahí estamos revisando algunos Ignacio Gutiérrez Triunfó en juicio Contra Chilevisión Triunfa en esta demanda Por discriminación Bajo la ley Samudio Exacto Un triunfo que Es bastante importante Para nada menos Marca un precedente Por qué aristas Lo van a tomar Y también Información que él entregó Ayer a algunos medios De comunicación Que está pensando En llevar esto Al extranjero Está pensando en llevar esto A Estados Unidos Porque justamente Ahí está como La casa madre De su casa televisiva Acá en Chile Hay que decir que Chilevisión Es parte Pertenece a una Multi Internacional Televisiva En la cual Él también Quiere llevar a juicio En Estados Unidos Ayer conversó Con algunos medios Conversó también Con intrusos A través de Alejandra Valle Y partió diciendo Ignacio Gutiérrez Que le agradecía a Chile Que le agradecía a Chile Le agradecía a distintos medios Por haber confiado en él Incluso antes que la justicia Por haber entendido Que esta no era una guerra De egos Como Chilevisión La quiso hacer ver En algún momento Que los egos van y vienen Que acá era un tema De discriminación Y no solamente Un tema de discriminación A él Un tema de discriminación En general Ignacio Gutiérrez Ha sido súper claro En destacar que A él lo pilló En un momento de su vida En la cual Tal vez Económicamente Lo podía hacer Económicamente Se podía dar Este lujo Porque es un lujo Y es una decisión No pocas veces arriesgada El irse contra su casa televisiva El quedarse sin trabajo Una decisión Que no todo el mundo Puede tomar Y él dice No solamente la tomé por mí La tomé por todos Los que han vivido discriminación Por el lugar donde viven Por el color de piel Por las mujeres Que han vivido discriminación Por los homosexuales Por los gays Las lesbianas Y por todas las personas Que están en una condición De desmedro Y de inferioridad Porque no tienen La capacidad económica Como dices tú Este lujo De poder irse en contra De su empleador Y subsistir Por un buen tiempo Porque entiendo Que Televisión No le está pagando Ni un peso A pesar de que El contrato sigue vigente No le ha pagado Ni un peso Así es Y justamente claro Lo que decía Que en el fondo Él está marcando Un precedente Esto también es Bastante impactante Porque es una persona Porque es una persona En contra de un canal Estamos hablando De que irse en contra De un canal Y de una industria De palabras mayores Y por lo tanto Irse en contra De una industria En el fondo ¿Cómo ve él? Porque él hablaba Que este último tiempo Marzo y abril Habían sido épocas Muy complicadas para él Donde realmente Estaba sumergido En una No sé si depresión Pero una tremenda tristeza Porque en el fondo Estar como un poco En el fango Es decir Lo estaré haciendo bien Será correcto Lo que estoy haciendo Corresponde Bueno finalmente Él siempre estuvo De acuerdo En seguir esa línea Y seguir hasta el final Lo que dice Mike Es muy cierto Esto marca un precedente Y al mismo tiempo Genera un tipo de conducta Para que el resto De la gente No se sienta Perjudicada Por parte de su empleador Él dice que es un lujo Porque la señora Que está en la casa El señor Que está en la pega No puede darse el lujo De dejar de trabajar Y decirles Ahí es que Yo me sentí Me sentí discriminado Porque tengo que A fin de mes Pagar las cuentas A fin de mes Comprar la comida A fin de mes Comprar los pañales Y esto es algo Que él también Tiene mucha conciencia Y lo dijo en su relato Así es Mira acá tengo Las últimas noticias Que también Como todos los medios Trae esta información Y las últimas noticias Ignacio Gutiérrez Ganó el primer gallito En juicio Contra Chile Edición ¿Por qué se habla Del primer gallito? Porque ahora viene Una demanda civil Y laboral Que tienen que llevar Adelante para Desvincularse también Laboralmente De esta casa televisiva En la cual le queda Contrato hasta Fines de este año O sea Fines de este año Y fines del 2017 Es otra arista Que tiene que seguir Ignacio Gutiérrez Mira acá Las últimas noticias El animador La jueza María Sofía Gutiérrez Sentenció este martes Al canal privado Por discriminación En contra de Ignacio Gutiérrez Su decisión Obliga el pago De 25 UTM Ya eso es lo que Se tiene que pagar Que estamos hablando Algo así como 1.147.675 pesos Este pago Va al fisco De alguna forma Como por costas del juicio Por discriminación No es para él No es para Ignacio Gutiérrez No es para Ignacio Gutiérrez Para el fisco Se va a utilizar Para las costas Que se gastaron En todo este juicio ¿Cierto? Es una cifra muy baja Ignacio Gutiérrez Y nosotros le dijimos Desde el minuto uno Él no estaba buscando dinero No estaba buscando Tener una recompensa económica Por todos los meses Que no están siendo pagados Por los meses Que tal vez Quizás Se podría quedar sin trabajo Es lo que estaba buscando Como bien lo he dicho Antonella Era un precedente Era un triunfo Para Chile Para la tolerancia Para la no discriminación Abogados de Chilevisión Aseguraron que van a apelar Al fallo En la corte de apelaciones Están en todo su derecho Marcelo Montero Expuso las razones De esta apelación Que debe realizarse En un plazo de 10 días Desde la notificación Ellos dicen El fallo Es un error jurídico Importante Muy serio Que hay que corregir Confío en que los tribunales Superiores de justicia Examinando el mérito Del proceso Revoquen la sentencia Del decimosegundo juzgado Asegura Montero Este abogado A ninguna organización Le agrada tener Una pena por discriminación Arbitraria Menos a Chilevisión Que se ha preocupado De proteger el derecho De las minorías Y en particular De las minorías Homosexuales Son parte de las declaraciones Del abogado Que iba en defensa De la casa televisiva De la televisión Las afirmaciones Del demandante Es decir De Ignacio Gutiérrez Son falsas No las acredito Por eso iremos A la corte de apelaciones En caso de que nos fuera mal Tenemos la posibilidad De acceder a la corte suprema Y acá Las últimas noticias Trae algo que me parece Muy interesante Que habla de La frase clave De alguna forma La frase clave Que habría logrado Que Ignacio Gutiérrez Ganara Este juicio Por demanda Que ojo Y hay algo que no es menor Acá no solamente Discriminan a Ignacio Gutiérrez A Ignacio Gutiérrez Lo obligan A contarle al mundo entero Quien mete A su cama Y quien no mete A salir del closet Y el Nacho también Lo destacaba Ayer en conversaciones Acá Chile Edición decía No, si mire Ignacio Gutiérrez Ya lo había hecho público Ignacio Gutiérrez Jamás lo había dicho La frase clave Que logra Que Ignacio Gutiérrez Gane este juicio Michael Rondal No lo digas No lo digas todavía ¿Por qué no? Porque nos tenemos Quiero una pausa comercial cortita Ya volvemos No nos cuenta la vuelta Con todos los detalles Puntos Y tildes Sobre las ies Ya volvemos Primero Revisando lo que pasó ayer Un fallo histórico El triunfo de Nacho Gutiérrez Por sobre Chile Edición Tenemos la frase clave Con la cual Él ganó el juicio A continuación Mike Nos ilustra Claro Ganó bajo la ley Samudio Que es importante Repetirlo Incluso aunque suene Majaderamente Ignacio Gutiérrez Que tiene contrato Con Chile Edición Hasta fines del año 2017 Le queda bastante Bastante contrato Y que además Él contó En el día de las últimas noticias Que está con tratamiento Psiquiátrico Que ya se siente Un poquito más arriba Del fango Donde él se sentía Atrapado Con toda esta situación Que lo ha pasado Bastante mal Mira, acá hablan de la frase clave Y esa es la que quedó pendiente Y se la voy a contar Esa es la que debemos escuchar Yo sé que la quieren escuchar Mira Dice Los abogados de Ignacio Gutiérrez A su vez Toman todo esto con cautela Para ellos Dentro del texto De la demanda Los estoy citando ahora ellos Dentro del texto De la demanda de Gutiérrez Hay una frase Que logró El fallo del juzgado A su favor Y que es la frase clave Esto lo dice Roberto Cárcamo Que es defensor del demandante Es decir El abogado defensor De Ignacio Gutiérrez ¿Cuál es la frase clave? Eso me pregunto yo también Según el texto De la demanda de Gutiérrez ¿Cierto? Él sostiene que en una reunión Del primero de marzo El asesor estratégico Del director ejecutivo De Chilevisión Le dijo que Cito Abro comillas El dueño de casa Del matinal Debía ser heterosexual Se necesita que tenga Atención sexual Con la conductora Es decir Con Carola de Moras Por razones obvias Tú no puedes serlo Porque eres homosexual Cierro comillas Roberto Es decir El abogado Explica que el fallo Se dedica a desentrañar Lo que quiso decir Este asesor estratégico En claro Que quería Es claro que quería cambiar El rol del Nacho En el matinal En razón de su orientación sexual Eso es discriminación Y acá dicen Para el abogado de Chilevisión Es decir La otra parte Esta frase clave Es cierto Que es lo que le da la razón Para el abogado de Chilevisión Cito Lo que hay que entender Lo que hay que entender Es que la ley Permite discriminar Si el asesor estratégico Hubiera dicho a Carola de Moras En la reunión Tú vas a hacer el rol De dueña de casa Porque eres bonita Todas las menos agraciadas Podrían haber interpuesto Una demanda por discriminación Eso No nos parece Hay otro hecho Es rara Es rara la defensa Porque estaba hablando De otra gente Que no estaba ni siquiera presente Y no tenía por qué Darse por aludir En cambio Si Ignacio Gutiérrez Estaba dentro de esa reunión Y obviamente Le estaban hablando a él O sea Es muy raro Que el abogado defensor Y que es una postura Que también tenía Miembros de Chilevisión Que diga Que la ley Puede discriminar Que la ley Te permite discriminar Que la ley Permite discriminar Acá hay otro tema Que yo creo Que es más importante Incluso que esta frase Y acá me las voy a dar De perito policial A ver Lo que quizás pudiste Haber Lo que en algún momento Podría haber Pero tenías pasta Razón tenía tu padre Y tu papá Tenía mucha razón Es bien raro Es bien raro Muchachas Que acá Chilevisión Expuso todos los documentos De manera pública Expuso Desde el contrato De Francisca García Huidobro Un testigo de vida Yo ahora sé Cuántos años tiene de contrato Cuánto gana Francisca García Huidobro Lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Todo eso Chilevisión lo expone ¿Pero por qué lo expone? A ver Por distintas razones De manera pública No solamente lo llevan Como pruebas al juicio Eso es cuando Ella hace su declaración De testigo de oído Lo de Fran García Huidobro Es bien curioso Ellos lo exponen Porque Francisca dijo Que el contrato Lo había firmado Con X persona del canal Y Chilevisión Para demostrar Que Francisca García Huidobro Estaba mintiendo En ese punto Por lo tanto Podría haber mentido En toda su declaración Y ponen el contrato Para demostrar Que lo firmó Con otra persona Por ese detalle Que no era válida Para desacreditar Su declaración O sea A ese nivel Que ojo Oye Pero todos los que Trabajamos Y hemos trabajado Y hemos firmado Contrato Sabemos que Una cosa es La definición Y la conversación Con la persona Con la que Defines el contrato Y otra cosa es Finalmente Quien firma A veces firma El representante legal De la empresa Y uno tuvo conversaciones Con el presidente El vicepresidente O la encargada De recursos humanos De la empresa Sin ir más lejos Que el tecnicismo De los contratos Hace que uno De repente También se confunda Digámoslo Hay mucho tecnicismo Que también puede haber pasado Por ahí O sea decir que ella miente Porque firmó el contrato Con uno o con otro Es como A ese nivel Se estaban llegando Pero por qué les cuento esto Cuando se expone Este contrato De la Fran El contrato De Ignacio Gutiérrez Todos los elementos No es solamente Que lo exponen Mire señor juez Acá tengo este contrato Ella está mintiendo Desacreditémosla Sino que lo dejan De manera pública O sea Yo Ser humano común No necesariamente Periodista No necesariamente Con una fuente Iba al poder judicial Bajaba los documentos Y veía todo Encontraba toda la plata El dinero Porque es un juicio público Pero en Chile Sí un documento Que dijeron Yo los presento Pero necesito Que lo guarden En una caja fuerte En una caja fuerte Bueno pero ¿Por qué pedirían reserva? Y pedir reserva Pregúntame ¿Cuál era ese documento? ¿Cuál es el documento Que Televisión No le pidió reserva Pero que según No, que le pidió reserva Ah, le pidió reserva A unos sí Y a otros no Al único documento Que le pidió reserva A Chilevisión Era justamente A este llamado Focus Group A este llamado Focus Donde la gente Pedía que Ignacio Gutiérrez Saliera del closet Eso lo pedía Espera, te lo voy a dar vuelta Perdón ¿Qué hice? Perdón Este documento Este Focus Fue el único Que Televisión Pidió resguardo Resguardo incluso Para que se mantuviera Guardado en una caja fuerte ¿Y por qué? Porque es la pregunta A mí me da la impresión Que en ese Focus Group Y que tiene que haber sido Un elemento determinante Jamás Nadie habrá pedido Que Ignacio Gutiérrez Saliera del closet Y ojo De este Focus Solo Chilevisión Permitió que se mostraran Dos páginas Ya ¿Ya? Ah, ya Y en esas dos páginas Hay que decirlo Que quedaba mal evaluada Carola de Moras E Ignacio Gutiérrez Quedaba bien evaluada Bien evaluada Y la onda entre ellos Claro Se exponía que ¿No era buena o sí? Que no había del todo Una química Que estaba creciendo Pero por ejemplo No me acuerdo de textual Pero Carola de Moras No salía bien evaluada Entonces me imagino Que en el resto del Focus Me imagino que en el resto del Focus El escenario iba por ese camino ¿Qué tanto guiados son los Focus Group? De repente ¿Qué tan guiados son por ejemplo Decir Oiga ¿A usted le gusta? ¿O a usted no le gusta? ¿Cómo preguntan los que hacen los Focus? ¿Me explico? ¿No le gusta la Carola de Moras? ¿O si le gusta la Carola de Moras? ¿Cómo lo harán? Pero no encuentran raro Que eso es lo que se mantenga escondido Sí, pero sería especulación Que además Carmen Gloria Arroyo Se levantaba como animadora Pero sería Se la encontraba más cercana Pero sería absoluta especulación Decirlo que El resto del contenido De ese documento De ese Focus Group Porque puede que Pero es sospechoso Sí, es sospechoso Puede que lo hayan reservado Porque están siendo evaluados Otros rostros del canal Que no vienen al caso Y que no tienen que saber O sea, que solo quieran hablar De los testigos de oída Y del demandante Del demandante, sí Que el demandante es Ignacio Entonces tal vez En el resto del Focus Empiezan a mencionar A otros rostros A Rafael Araneda Que no vienen al caso Y que no lo quisieron Y por eso toman solamente Esas dos páginas Pero es curioso Y se da Da como para también Especular Sí, un poco especular Oye, ¿y qué pasa con el caso De que decía Porque el mismo Nacho Gutiérrez Ayer decía De su propia boca Decía Oye, esta cuestión Nunca fue un tema De celo ni de envidia De que yo me sintiera Pasado a llevar Que iba a llegar otra persona Esto era netamente Por discriminación Y me siento súper tranquilo Decía De haber llegado Hasta las últimas consecuencias Porque podría haberme Quedado callado Haber dejado pasar Esta situación Pero yo tengo Me debo respeto a mí Y también a mi pareja Que es el momento Que él ya dice Finalmente Me debo respeto a mi pareja A mí y a su familia ¿Qué pasa con el tema De Rafael Araneda? ¿Cómo entra él Dentro de este Focus Group? Que quizás estaba En la página 3 A ver, ese tema Es súper importante El que tú tocas No lo sabemos No lo sabemos Porque está en Caja Fuerte Nos ocultaron la información Es súper importante Y lo de Caja Fuerte Ojo, no es una exageración Efectivamente Se guardó el documento En una Caja Fuerte Lo que preguntan Antonella Es súper interesante Y también Ignacio No lo aclara al azar No lo aclara Porque se le ocurrió Oh, mira este puntito Recordemos que Chilevisión En su respuesta de demanda Cerrándose las puertas Con Chilevisión En su respuesta de demanda Lo que hace Hablo solo Oye, que son traidores Todo lo que estamos diciendo Sablen sus opiniones En este programa Oye, todo lo que estamos diciendo Nos ha pauteado Michael Rondal Oye, ojo Ojo, porque Chilevisión En su respuesta de demanda Lleva esto del lado Y dice No, acá no hay discriminación Acá lo que hay Es una guerra de egos Porque el señor Ignacio Gutiérrez Aceptaba un tercero Hasta que le dijimos El nombre de Rafael Araneda Y ahí Él es cuando empieza a alegar Ahí es cuando Él no quiere trabajar Entonces A mí me parece que Esa casa televisiva Con todo el respeto Que puede merecer Lleva un tema tan importante Que estamos hablando De discriminación Que, ojo Puede ser en mil aristas Que a ti, amiga Seguramente Por el hecho de ser mujer Te has sentido discriminada Lleva un tema tan importante Como la gente Algo tan grotesco Como hablar de Guerra de egos Guerra de egos A veces buena A veces mala Puede existir No existir Pero Ignacio Lo que le interesa Dejar en claro Que él no se va del matinal Por una pelea con Rafa Que él es porque Se sintió pasado A llevar como persona En su intimidad El mismo Nacho Reconoce que al inicio Se daba Y que incluso creo que dice Que comprende Que mucha gente No le haya Que lo haya pensado Que lo haya dudado Lo haya pensado Que era una posibilidad Lo de la guerra de egos Sin duda Mantiene y sostiene Que sus motivaciones Eran otras Porque finalmente Televisión No lo saca Del programa No se va a él No le termina El contrato Lo que deciden Es cambiar Como su figura Dentro de este Triunvirato De animadores ¿Cierto? No ser como él La pareja de Carola Sino el mejor amigo El tercero Pero iban a ser Tres animadores Entonces esa figura Era lo que hacía O hacía que mucha gente Sostuviera Que en el fondo Estás picado Porque meten al Rafa Porque es que No te están echando No te están votando No te están bajando El sueldo No te están sacando Del programa Ni del canal Entonces ahí había Como una línea Bien delgada De hasta donde era Discriminación sexual Y hasta donde era Una guerra De posiciones Sin duda Y tal vez en algún momento Yanín Si existió este tema De Estoy diciendo tal vez Ojo De decir Pucha yo me saqué Cresti Media Por este matinal Que lo levanté Con Carmen Gloria Arroyo Por este canal Además muchas gracias Mane Me he sacado Cresti Media He dejado los pies En la calle Si me piden Que me ponga Una cabeza de caballo Y me la pongo Tírate al agua A la piscina En pelota Me tiro Entonces sentir Pucha sabéis Que me he sacado Cresti Media Y ahora me están poniendo Otra persona Me están reemplazando Tal vez en algún minuto Eso puede haber pasado Por la cabeza del Nacho Exacto Y ojo Lo encuentro súper normal Pero el fin mayor El tema de por qué Yo estoy arriesgando No arriesgando Botando a la basura Mi pega en el fondo Arriesgando Y el Nacho lo dice Arriesgando una carrera Arriesgando una carrera Sintiendo que mi carrera Si va a las pailas Es por este fin De que no me discriminen Más a mí Ni al resto Mira les quiero leer Es que le da las últimas noticias Donde hablan Y le preguntan al Nacho Le dicen Ignacio ¿Qué fue lo más difícil Con todo este proceso Que tú viviste? Un proceso además Larguísimo Y yo quiero insistir Un proceso en el cual Ignacio Gutiérrez Se le obliga A contar la opinión pública Con quien se acuesta Exacto Algo que es innecesario O sea tuvo que contarlo Finalmente para terminar De defenderse Y dar las explicaciones No explicaciones Pero tener En el fondo Mostrar digamos El marco de lo que estaba pasando Anto Los que tuvimos acceso A la demanda de Ignacio Ignacio tuvo que contar Desde el minuto En que él sintió En su juventud Una ¿En serio? Una atracción Por otro hombre Desde ese punto O sea Él tiene que Desvestir su vida completa Algo que Ignacio No había hecho Que para Ignacio No es necesario Y eso lo obligan Ojo Recordemos que Televisión Lo que hizo fue Presentar pruebas Como por ejemplo Un capítulo de Mucho Gusto Donde Patricia Maldonado Decía No pero si es del 2003 Todos sabemos Que Ignacio Gutiérrez Era homosexual Ellos se resguardaron Con todo eso Pero claro No lo podían acreditar Porque no existe Entrevista pública No existe programa De televisión Patricia Maldonado En ese caso Se refería a un programa Radial Que ella tenía Con Raquel Arcandoña Que también fue bien polémico Donde Ignacio Gutiérrez En su momento Le respondió Porque ellas asumieron Que Ignacio era gay Pero Ignacio Nunca le respondió Diciendo Si soy gay Es verdad Al contrario Nunca lo verbalizó Nunca lo verbalizó Jamás lo verbalizó Entonces Y eso hace la diferencia Ahí hace una gran diferencia Vuelvo a las palabras De Ignacio Gutiérrez ¿Quién lo más complejo Yanil? Lo más difícil de este proceso Él dice Acreditar la discriminación También llevar a las personas De tu canal Como testigos Que son trabajadores Con contrato Que tienen familia Fue complicado Pero sus testimonios Fueron muy contundentes ¿La pasaste mal Este tiempo Ignacio? Le preguntan a él Y el Ignacio responde Estoy con un tratamiento Psiquiátrico Estoy mucho mejor Sí Lo he pasado muy mal A veces sentí miedo Terror Pero me gustaría enseñarles A los chilenos A ser valientes Que este fallo Le sirva no solo A la gente Que es discriminada Por su condición sexual Sino que en otros ámbitos Con esto Todo mi sufrimiento Está compensado Este caso No deja solo mi verdad Sino que la verdad Sé que esto va a seguir pasando Pero desde hoy Cuando alguien me diga Estoy en el fango Porque me discriminaron Lo voy a entender Se pone en el lugar Y Ignacio es súper honesto En decir Yo sé que va a seguir Existiendo la discriminación Para ti Para ti Para ti Para mí tal vez También Pero en el fondo Ahora hay un entendimiento ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Cuáles son los pasos A seguir? Le dicen Y él dice Estamos evaluando Los pasos que vamos a seguir Mira Cuando salí del canal Lo primero que pensé Era poner esto De la ley antidiscriminación Y pensé que mi carrera Se podía ir a las pailas Pero mi dignidad Era más importante Desde ahí De marzo Se dejaron de pagar Mis remuneraciones Y eso es lo que vamos a evaluar Considerando Que tengo contrato vigente Hasta diciembre Del año 2017 Y ahí es donde entra El juicio El nuevo juicio Civil Civil laboral Por el no pago De sus De sus De sus remuneraciones Porque también Ignacio Ojo acá mucha gente decía A ver Ignacio ¿Qué es lo que busca con esto? Que le pidan disculpas públicas Y lo reintegren al matinal En iguales condiciones A las que tenía anteriormente Claro Y él A través de sus cercanos Lo ha manifestado Él no busca Él no va a volver a televisión Él no busca que lo reintegren Entonces sí Este juicio tiene que ver con Que te Pallen Que te indemnicen Me imagino Y además Con poder Principalmente Con poder poner fin al contrato Y él verse libre A negociar con otros lados Pero atención Porque hay más detalles De esta demanda Y además El equipo de producción Se está comunicando Con Ignacio Gutiérrez Para saber Que hay de cierto Con esto De que este juicio Esta demanda Podría llegar A Estados Unidos Todos esos detalles Se los contamos ¿Cuándo? ¡Arobel! ¡Toma una pausa! ¡Arobel! 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 Ignacio Gutiérrez En contra de Televisión Apelando a la ley Samudio La ley Antidiscriminación Detalles de la demanda Que manejas Michael Extractos De este Texto Que finalmente Le otorga El fallo A favor Dale nomás A Nacho Gutiérrez Oye sí Ignacio Gutiérrez Que hay que recordar Porque mucha gente No se acuerda Mucho de cómo Fue todo este proceso Que ya lleva Bastante tiempo Donde Ignacio Gutiérrez Establece Una demanda En contra de Televisión Y luego lo hace Televisión Respondiendo A esta demanda Justamente Acá tenemos Mira Acá tenemos Un montón de De papeles ¿Qué es esto? Esto es Deja de Porque me lo acaban De traer Tengo mi casillero Muy desordenado Con muchos papeles Acá tenemos De manera pública Acá mira Este es el documento Deja A lo mejor me voy a Te digo al tiro Si esta es la demanda O la respuesta De Televisión Porque acá por ejemplo Yo tengo lo que yo les decía Que es el contrato De Francisca García Huidobro Que se hace público Ya ¿Cuánto gana? Tengo Acá está todo el contrato Están los 60 días hábiles Después les cuento Cuánto gana en ese canal Pero hay varios extractos De por ejemplo De cómo fue Que explicó El proceso que vivió Ignacio Gutiérrez Y por ejemplo dice En la reunión Habla de esta reunión Del mes de marzo La famosa reunión La famosa reunión En la reunión Este caballero Que es el asesor estratégico De Chile Edición Presentó una persona Que yo no conocía Esta persona es el actor Fernando Gómez Rovira Él ayudaría realizando coaching Para llevar a cabo ciertos cambios Que a su juicio Y de la administración El programa requería Y estaban respaldados por estudios Como un coach Así como para que la cosa Fuera más fluida De repente Uno podría pensar en eso ¿No? Claro Y cambios que Proponen y ejecutan En todos los equipos de trabajo Digamos Hasta ahí nada irregular A mí se me imagina Que hasta ahí Estábamos en el escenario De que de repente Nosotros lo hacemos En la pauta Por supuesto Ya sabes que Antonera Tú vas a agarrar Más el rol maternal Michael el rol Más de la opinión dura Definir roles Definir roles Definir roles Se había llegado Esta es la demanda De Ignacio Gutiérrez Se había llegado A la conclusión De que el dueño de casa Es decir El conductor del matinal Labor que yo desempeño Debía ser heterosexual Pues se necesita Que tenga tensión sexual Con la conductora Para luego agregar Mirándome Por razones obvias Tú no puedes serlo Porque eres homosexual Estas son las declaraciones De Nacho Gutiérrez Por razones obvias Por razones obvias Tú no puedes serlo Porque eres homosexual Así se lo dijo Así A ver Esto es súper interesante Porque así es como Ignacio Gutiérrez Cuenta que se lo dijeron Ok ¿Cómo cuenta La respuesta a la demanda Que es la que tengo acá Que fue ese momento A ver Quieren ver el cara a cara Porque hay versiones El cara a cara El cara a cara Tenemos una suerte Que ya salió justo a la Ya La versión de Chilevisión Cuenta que esa misma reunión Fue de la siguiente forma Y acá vamos a adelantar Un poquito más Pero eso Cuenta que fue El señor Asesor estratégico del canal Señaló que el programa Podía operar como un sitcom En que cada conductor Podía tener un rol Desde el cual aportar Es decir Situation comedy Es decir una cosa más comedia Más simpática De situaciones Con roles definidos Muy bien Agregó que podía haber Una dueña de casa Rol que podía cumplir Carola de Moras Y un dueño de casa El que Abre comillas Por razones obvias Nacho Refiriéndose al demandante No podía ser El señor Gutiérrez Dicen ellos Respondió con tranquilidad Obvio que no Ahí hay una diferencia Hay una tremenda diferencia Porque en el texto De Ignacio Gutiérrez Que es el que tengo acá En mi teléfono Cierto Él dice que Por razones obvias Nacho Tú no puedes ser Porque eres homosexual Él no cuenta Que dijo Obviamente que no Pero en la respuesta De la demanda De Chile Dicen Ignacio Gutiérrez Que es este gran documento Que tengo acá Ellos dicen Que Ignacio respondió Obvio que no Y continúa Entonces El señor Asesor estratégico Menciona por primera vez Que el señor Rafael Araneda Se incorporaría al programa Y que podría ser él Quien ejecutara ese rol Frente a esta afirmación El demandante Señor Gutiérrez Reaccionó molesto Afirmando Abre en comillas Yo no voy a trabajar Con Rafael Araneda Según En ese momento Según Chilevisión En este momento La conductora Carolina de Moras Intentó suavizar el momento Señalando que Abre en comillas El Rafa es mi amigo Y podemos darle Una oportunidad Integrándolo al programa Cierra en comillas Pero El demandante Señor Gutiérrez Se negó Terminantemente a ello Y luego guardó silencio Acá es cuando nosotros Decíamos que Televisión lleva todo A una guerra de egos Es más continúa En su momento Cuando tenía esa demanda No te cosas El demandante Y esto lo sacan Como conclusión El demandante Señor Gutiérrez Se negó Enfáticamente A co-conducir El matinal Junto con el señor Rafael Araneda Para decirlo Derechamente El real motivo De la molestia Del demandante Fue la inclusión Del señor Araneda En el matinal Y no en cambio Supuestos comentarios Discriminatorios Sobre su homosexualidad Estos nunca Tuvieron lugar La justicia Señores Televisión Dijo que estos Si tuvieron lugar Y que si se vivió Un proceso de discriminación En contra de Ignacio Gutiérrez Demanda que voy a ser majadero Gana Ignacio Gutiérrez Bajo la analiza Porque en el fondo Le cambian el rol Le cambian el puesto de trabajo Por su condición Claro Y se lo hacen ver Porque podrían haber Tenido otro argumento Quizás Haber dicho ¿Sabes qué? Ahora queremos que Haga este Rafael Con la Carola Y tú haces el tercer rol Pero no haber mencionado esto Al haberlo mencionado Ya deja establecido Por el caso de Chilevisión Que esto es algo Que le estaba haciendo ruido Hace rato Claro Recuerdo un antecedente Le estaba molestando Del hecho de que Supuestamente él Por ser homosexual No podría tener tensión sexual Y quiero quedarme ahí Porque muchas veces Se habla de la tensión sexual Y se habla que la televisión Refleja las casas En las casas Hay mil tipos de familias Y mil tipos de relaciones Parentales, etc Que no tiene por qué Ser reflejadas fielmente Si Chilevisión quería hacer eso No tiene por qué fijarse En la intimidad De uno de los conductores Que por lo demás Tiene un desempeño espectacular Que creo que Nacho Es muy bien evaluado Tiene un desempeño Que es bastante sobresaliente Con respecto a otros conductores De la televisión chilena Y me parece además Que esto de la tensión sexual Se puede dar Porque obviamente Rafael Araneda Y Carola de Mora Cuando se dan el beso En Viña del Mar Y cuando están conduciendo No tienen onda Porque no son pareja Y no van a ser nunca pareja Aunque sean los dos heterosexuales Al final era una excusa Lo de la tensión sexual Exacto O un comentario Para justificar que quieres poner A un conductor Y al otro le quieres quitar el rol Me llama Acabo de recordar Un antecedente Que tú nos habías entregado Michael Que tenía que ver Con que reuniones previas A esa reunión Le habían pedido incluso A Nacho Que él fuese más expresivo Y fuese más evidente Con sus maneras Y con sus gestos Que también tenían Clara connotación sexual O sea, era como Que él pudiera ser más libre A la hora de Entonces le estaban pidiendo Potenciar Que se homosexualizara Que se evidenciara A través de la pantalla Sus maneras y sus gestos Homosexuales ¿Cierto? A lo cual Nacho En ese minuto Tampoco estuvo en desacuerdo Lo que pasa es que Eso Ignacio lo cuenta De hecho En el texto de la demanda Nosotros lo leímos De manera textual Incluso en su momento Ahí lo que pasa es que Ignacio Gutiérrez Después Y lo dice en la demanda Después entiendo Por qué querían eso De alguna forma Estaban poniendo Siente Ignacio Y varios Lo leemos de esa forma Como un anzuelo Para poder justificar El por qué Él no podía tener Esta tensión sexual ¿Cierto? Hay que decir que Televisión Evidéncialo Para después Hacer los focus Para después decir Mira Aquí están Las pruebas Para generar una dinámica Más diversa También no sabemos Decía que era para que Él se liberara Oye Estamos nosotros En comunicación Tratando de comunicarnos En realidad Con Nacho Gutiérrez Para tener Esa dimensión Y la versión oficial De su propia boca Pero antes Vamos a invitarlos A otra cosa ¿No es cierto? Cambio de música Cambio de onda Vamos a otra cosa ¿Ustedes se acuerdan ¿Ustedes se acuerdan De los trolls? Sí ¿Los trolls Con el pelo? Esos monos que daban suerte Cuando te tocaban el pelo Sí, exactamente Eso es sesentero Que luego se revivió En los 90 Y ahora en octubre Se estrena la película En nuestro país De los trolls Pero eso no es la noticia Una marca de cosméticos Tiene una nueva línea Los trolls Justamente ahora Que están de moda Y nosotros estuvimos En ese backstage Del lanzamiento De estos cosméticos Famosos Famosas Polémicas también Todo eso Dentro de esta nota Contenida Y hecha por Cari La Camico Se tiraron Pauli Pauli, Pauli Se tiraron el rucho Corre video Chiquillas Vinimos al lanzamiento De la nueva colección Trolls de mar Para mostrarles Las mejores Las peores Vestidas Las novedades Y todo lo que se viene En tendencias Kel, ¿cómo estás? Te ves estupenda Cuéntame un poquito De tu look Bueno, hoy día opté Por unos zapatos Mocasines Medio masculinos Que estoy enamorada De esa tendencia Porque son muy cómodos Unos leggings negros Una polera básica Bueno, estos pañuelitos Han sido lo máximo Que me ha pasado Esta temporada Porque son chicos Son cómodos Y no dan y gener Tan abultada Como cuando están De modo de los pañuelos Grandes Bueno, y mi chaquete de cuero Que es mi prenda Favorita en el planeta De cualquier color Así que opté por eso Con un color más fuerte Ya que es el día de trolls Miren el look De la Eugt Pasaste Darte la vuelta Una vuelta No puedo Oye Soy una mini troll Que bueno tu look Cuenta un poco La verdad es que mira Siempre me han gustado Mucho los trolls Veía los trolls Tenía mi mini trolls Con su pelo rosado Y cuando vi que salió Esta colección de trolls Bueno, me motivé Y como todos mis trolls Están en Buenos Aires Dije Me voy a convertir en trolls Y me puse el pelo De los trolls Y me vine como una troll Y este pelo No es tuyo No, no Estas son cortinas naturales Te ves linda A pesar de que Estás sin maquillaje Porque me dijo Que estás sin maquillaje Que yo se supone Que este es un evento De MAC Cosmetics Donde uno viene Y se maquilla Entonces yo dije Ya, he llegado allá Y me maquillo Pero está un poco lleno Va a ser imposible Esta eres tú Esta soy yo Linda la Belén Yo siempre ando Con jeans negro Creo que nunca me van a ver Con otro color Blanco o negro Cualquiera de los dos Taco Cartera Como con un poco Del tono Oye, estamos con mito Callala, Pauli Pauli, te veo Ay, tú también A mí Oye Cuéntame a tu look Chuta, que te cuento Calla Hablame de negro Hablame de negro Sí, es que yo siempre Me he visto de negro Siento que es como Para disimular las pifias No sé si se logra Pero por lo menos Hemos el intento Estas son botas normales De una marca que me auspicia Pantalones que me compré En la multitienda El abrigo también De una marca Súper conocida Y medio perna Nada de perna ¿Y por qué perna? Porque está como Como la corbatita ¿Sabes tú? Sí, sí Como que dije Me quiero ver más señorita Más una dama No lo logré No lo logré Pero hice el intento Miren, Ale Fosalva Se ve espectacular Una vuelta, Ale A ver Regio Nuestro camarógrafo Estaba vuelto loco Oye, Ale Cuéntame de tu look Encuentro que el día Hoy día estaba perfecto Para un vestidillo No muy veraniego Que fuera como de un material Abrigadito Pero que fuera manga Tres cuartos El largo Que me gusta a mí Como a la rodilla Sin panty Sin panty Fea ¿Te vas a encontrar Fea? Es que me equivoqué Porque estaba apelando Estaba diciendo esto mismo En nuestra entrevista Y había una amiga mía Al lado con panty Qué mala No, me sentí pésima Nada personal Nada personal De verdad Hay gente que le gusta usar panty Perfecto A mí no me gusta Me dicen ¿Cómo? Dani, súper abrigadita Te vemos con esto De piel Piel de mentira Piel de mentira Sí Oye, ¿y de blanco? ¿De blanco? ¿De blanco? ¿De la patúa? De blanco la patúa Nada, quería como vestidito Como es tarde Como tipo cóctel Vestidito Zapatos new también En el fondo Porque el abrigo ya tenía Como color camel intenso Para que combinara Pero tiene amarritas Que me encanta Y en punta Y nada Pues el abrigo De color camel Con peluditos Oye, mira Me llamaron la atención Sí, los chokers Sí, tengo miles Me encanta colgarme Todo lo que hay en la casa Es bacán usar de... Mira, ahora Llegó Belén maquillada No, estoy enocada ¿Por qué no estaba maquillada? No, no Vio la cuya Estoy enocada ¿Por qué? ¿Por qué alguien me manchó la polera? Con look Con maquillaje Estoy enocada ¿Pabli, cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien ¿Feliz con la nueva colección de MAC? Feliz Aquí estamos celebrando El lanzamiento de MAC Black Trolls Oye, y eso es lo que se viene En tendencia entonces Full color Full color Aplicado en un área del rostro Por ejemplo En la tendencia creyón Por ejemplo Un tono fucsia En un área Del rostro Que no es común Y el resto mucho más limpio La magda Mira, la magda Le están poniendo verde en los labios Mira, qué linda se ve ¿Te gusta esta tendencia? Me encanta Me encantó Me encantan los colores cheese Ahora como que En verdad me gusta Que se arriesguen en los tonos Ya como que el tema Aparte del rostro Es súper importante Como tener distintos tonos Y usar para llamar la atención Me encanta Yo creo que es innovadora Es juvenil Qué horror Qué pena Qué pena Pero Ale, tú estás joven Porque empiezan a pasar estas cosas Que uno encuentra las cosas juveniles Y uno dice Yo no puedo usar eso Y me da pena Porque yo soy sustingo alma de niña Entonces yo feliz Y andaría con esas cuestiones de colores Yo creo que te vendría Genial Ahí con harto glitter Seguro estaría estelándome Ahí en el programa Así Ay, Ale, que me fue en sala Que es ubicada Mira los colores Y la tontera Y quieren saber Qué es lo que viene en tendencia Esto, miren ¿Cómo se verían así? Ah, mentira Como para el 2020 yo creo Vamos a estar así Pero así cerramos la nota Del nuevo lanzamiento De Mac de Trolls Al evento de Mac Un evento como de fantasía Me encantó Es sacar esa chaqueta De cuero amarilla De la que me encantó Morí Guap Bueno, la Kelly Es una de las que se viste mejor Sin duda Por lo menos a mi juicio En los eventos Que el Calderón Que se enteraron Que anda metida en Tinder La Kelly ¿Cómo? ¿Pero es qué? ¿Pangal? ¿Qué onda? ¿Pangal también tiene cuenta en Tinder? ¿Y además? No, yo no pensaba Que eran como cuentas falsas Y no Y le preguntaba a la Kelly Que él dice ¿Sabéis qué? No, es mi cuenta real Y la ocupo hasta el día de hoy ¿Y para qué? ¿Pangal también? Ah, pero eran las cuentas Que tenían antes No, se las hicieron juntos Cuando empezaron a colorear ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué tienen Tinder? ¿Buscan pareja? ¿Qué? No, ella dice Que lo utiliza Como una red social Más para promocionar Sus marcas Que no lo usan Para buscar pareja Pero era curioso Y los dos Lo usan para lo mismo Y se las quedaron juntos Y se de repente Empezaron a vitriar juntos Dentro de estos típicos eventos Los habitué de los eventos La celebrity que tenemos nosotros Es la que el Calderón La Vesta Bueno, la Vesta no está Está en Chile o no la Vesta Porque la Vesta también Es como El rostro de Mac Media rostro de Mac La Belén Soto La misma Eugenia Lemos Y bonito Bonito los zapatos Lindo Mucho del estilo La mamá también A Raúl La hemos visto en varios eventos ¿Ustedes son expertas ¿De qué son los zapatos? Son como unas bocasines De cuero Son bocasines de cuero Y parece como No sé si es dibujo O es cuero No sé Cocodrilo Pero como dice Janine Es muy cierto Son los mismos zapatos Que usa la mamá Un poco bajos Porque ellas además Son súper altas No necesitan Grandes tacos Son estos zapatos Así como Medios en punta Bien elegantes Masculinoides Me gusta Me gusta mucho Y a ellas les queda Muy bien ese look además Muy bien Pero como el dibujito No entiendo bien de qué Sí, parece un codrilo De algo Puede ser Cuero Sintético Dibujado No, seguramente Es cuero cuero No creo que sea sintético Pero debe ser cuero cuero Dibujado O puede ser cuero de cocodrilo Oye, ahí viene cartera De cuero de cocodrilo Pero bueno Cada quien con su estilo Oye, este look Siempre ella ha sido ganadora Muchas veces Maldita moda De la mejor vestida Y siempre también es una super habitué Ella también ha confesado Y ha dicho en varias entrevistas Y ha dicho en varias entrevistas Que ella es como rostro variado Inputable de varias casas de ropa Donde la visten Donde la visten Le prestan ropa No sé si se la regalan Pero se la deben prestar Para ir a los diferentes eventos Como este vestido Tres cuartos Y ahí está la Daniela Castro La reina del canje Alejandra Fosalva Me encanta ese vestido Qué lindo Azul marino Que es un color como El nuevo negro Muy Es mi gusto también Es muy navy ¿De dónde su vestir usted? Sí Ojalá me lo preste Oye, pero como de tendencia Viene harta la tendencia Igual es bueno Porque la Alejandra Fosalva Se caracteriza Por ser un poco avant-garde Siempre está como mostrando tendencia Y la tendencia también del verano Como lo ha sido en varias ocasiones Es el navy El azul marino Que es el nuevo negro Con rayas blanco, azul y rojo En el fondo Muy Muy como Marina de Estados Unidos Claro Hay una marca norteamericana Que tiene como más o menos Esos colores Parece como un Como los colores Y las formas de una marca Es como en el fondo Que comienza por T Y termina por Tommy Pero sabéis que yo Hace Dos años Debo decir Yo estoy mal avant-garde Hace dos años Que vi a este canal Con dos camisas Con franjita acá Blanco, azul y rojo Y me decían que esta Había una buena fonda Es verdad Me molestaban que estaba Para cortar la guinta Y la buena fonda ¿Viste? Sin más tendencia Ahí está la Ani Castro Guapa la Ani ¿Qué opinan de la Ani Castro? Daniela Castro El día de ayer Apareció con esta tenida Pero bien ad hoc Con el día que estábamos viviendo ayer Por capa Por capa Pero además como esa mezcla Entre invierno Primavera Un día bipolar Así es Con un vestidito Mucho más ligero De una tela Con harta caída Parece seda Tazatán Satinado ¿Cierto? Mucho más veraní Y zapatos cerrados Pero que deja el descubierto Sin panty Zapatos cerrados Pero que deja piel Y un abrigo Claramente que es para cubrirse el frío Porque a la salida de este evento Seguramente adentro estaba calefaccionado Pero afuera Es bonito los zapatos Bueno dicen que no es bueno usar zapatos con cinta Digamos con pulsera ¿En serio? Que corta la pierna Pero en este caso da lo mismo Porque primero Ella tiene las piernas largas Y segundo La cinta es color nude Igual que el vestido No, igual que la piel Se camufla sobre la piel Dicen que no es buena Porque cortan las piernas Igual está monocromática Porque la pierna tampoco la tiene tan bronceada Eso te iba a decir El caso Y el pelo La Dani por lo general Como que presenta Es una habitué de los eventos sociales Desde que no Masterchef Se ha hecho una Muy querida por las marcas Pero la Dani Es como Generalmente presenta más color Presenta una propuesta un poquito más Bueno Más rockera Que se yo Más rockera Me parece que esto es totalmente distinto A lo que ella suele lucir Como el caso de Eugenia Lemus Que estamos viendo en pantalla Que la Eugenia Entendió el concepto Dijo Esto es troll Perfecto Y yo me voy a vestir Inspirada En estos monitos de los 60, 90 Y ahora del 2016 troll Y por eso se hace esta pantalla Fantasía en el pelo Es que siempre lo hace Este rosado Eugenia Lemus siempre Como dices tú Siempre lo hace O sea Si le invitan a un evento De pasta de dientes No es que vaya a disfrazarla De pasta de dientes De cepillo de dientes Pero si va con los colores Institucionales de la marca O de repente Como para hacerle un cariñito A la marca Pero tiene que ver Con que ella se entretiene Porque como el vestir Es expresar Se expresa a través De lo que ella entiende Que es como algo más lúdico Y más entretenido Y me parece choro De su parte O sea Si tenemos los dos extremos Ella que de repente Se caracteriza De la marca en cuestión O del evento Versus otras que Van a un evento En maquillaje Y llegan sin maquillaje Exacto Como la Belén Hay una gama De personalidades Tan diversas Yo creo que es lo entretenido Y como funcionan Las marcas ahora Es justamente El hecho de que La marca se inspira Y también tiene Sus embajadoras Que son las que promocionan A través de las redes sociales Que no solo tienen que Promocionar a través De las redes sociales Sino que también Tienen que ir a eventos Hacerse cargo de la marca En el fondo Conocer el producto El caso de las chicas guapas Y guaramosas Que están en el evento de hoy Gracias Pauli Por tu nota Muy buena Si, seca la Pauli Sería muy linda también Oye, y el que es seco Seco, seco Es nuestro súper invitado El día de hoy Un artista internacional Amado y venerado Por sus hunters Sus fanáticas chilenses Que lo vinieron a acompañar Así es, el día de hoy A este joven De origen norteamericano Pero con familia Y con raíces colombianas Italianas Hoy estará aquí En nuestro estudio Cantando con nosotras Y nosotras con él Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Todo con tal de ganarme tu amor Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Con tal de ganarme tu amor Cuando te vi yo sabía Que tú tenías que ser mía Tus ojos son la avenida Que seguiré hasta sin vida Quiero ser más que tu amigo Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Todo con tal de ganarme tu amor Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Con tal de ganarme tu amor Quiero ser más que tu amigo Atrévete ya conmigo Sácame de este castigo Ya no juegues más con mi corazón Déjame saber Si esto que siento por ti puede suceder Dime si te viste cuenta Que tú eres para mí Déjame saber Si esto que siento por ti puede suceder Dime si te viste cuenta Que tú eres para mí Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Todo con tal de ganarme tu amor Pide la luna Yo te bajo el sol Pide mi cielo Y te llevo hasta Marte Todo con tal de que llegues a amarme Con tal de ganarme tu amor Quiero ser más que tu amigo Atrévete ya conmigo Sácame de este castigo Ya no juegues más con mi corazón No mi amor No juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No mi amor No juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No, mi amor Los días pasan y pasan y Te necesito tener aquí Si solo supieras lo que siento por ti Y si algún día saldrá el sol El día que llegue tu amor Si solo supieras lo que siento por ti Quiero ser más que tu amigo Más que tu amigo Atrévete ya conmigo Sácame de este castigo Sácame de este castigo No juegues más con mi corazón No, mi amor No juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No, mi amor No juegues más con mi corazón No puedo más con este dolor No juegues más con mi corazón No, mi amor Este tremendo aplauso De verdad, ustedes son mi fuerza Mi razón en que sigo adelante en esto de la música Todo lo que yo hago es para mis fans Podemos abrazarte todos en grupo Sí, 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 sí ¡Ya vengan a mi corazón! Muchas gracias, amiga Ahora nos vamos a ir a conversar Quédense ahí ¿Nos venimos acá? Oiga, muy bien Estamos con Matt Hunter en vivo y en directo Vamos a conversar Por favor, pase por ahí Don Matt Chile ha sido para usted un destino recurrente Me tocó verlo también La presentación en la Teletón Junto a Don Francisco Por acá Tuviste la posibilidad de estar presente también Ojalá que pudieras venir también este año Para estar en esta noble causa Matt, Chile te ha visto crecer ¿Cómo está Don Matt Hunter hoy por hoy con 18 años en ese cuerpecito? Bueno, sigo siendo el mismo chico Ahí estamos Se escucha Se escucha muy bien Se escucha perfecto Ok, pues yo he estado bien Sigo siendo el mismo chico en el 2012 Pero de verdad siento que me ha ayudado mucho Una madurez musical además No, 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 pero como persona también Como que yo entré a este mundo de la música tan temprano Que tuve que madurar muy rápido Como, you know, perdí mucho de mi vida, de mi infancia Pero igual esta es la vida que escogí Entonces ¿Y te gusta esto? Y me, claro ¿Es cierto que cantas desde los dos años de edad? Yeah Que cantabas y después comenzaste a tocar piano Y tocabas otros instrumentos Hasta que hiciste tus propios videos Toda una vida de cantante y de... Es que yo siempre le digo a la gente Que esto es algo que nació en mí No, nunca fue algo que alguien nunca me puso a cantar Nadie te obligó Nadie me obligó Y le doy las gracias a mi mamá por siempre Siempre apoyarme en todo ¿Tu mami está contigo hoy? Tristemente no Porque ella es dentista y tiene que trabajar Y ahora que tengo 18 Voy a tener que empezar a viajar solo Pero te acompañaba siempre, ¿cierto? Tu mami Eres tu manager Tu manager Sí Pero además te acompaña toda esta gente Todas las chiquillas ¡Un grito! Lo decía Bueno Lo decía Antonella En Chile te hemos visto crecer Y acá en Chile nosotros tenemos un festival Que es importantísimo Claro El festival internacional de la canción De Viña del Mar ¿Tienes... Lo ubicas, tienes noción De esa gestión ¿Te ubico en Viña del Mar? Sí Es el más importante Es el más importante Pero yo soy amigo de la alcaldesa Ella me... ¡Amigo! ¿Cómo fue la amiga? Hablamos por WhatsApp No te creo Por WhatsApp no Por WhatsApp no Pero sí, conversamos Oye, y la tía Coti Bueno, tu amiga personal Lanzó un concurso a través de las redes sociales Donde llama a la gente Llama a las chiquillas que están acá A que pregunten A que digan Qué artista quieren En el festival internacional De la canción de Viña del Mar ¿Tienes un sueño para ti llegar? Siempre, siempre ha sido un sueño mío Siempre Ay, qué lindo Desde niño ¿Y te sientes preparado? ¿Te gustaría, por ejemplo, este 2017 estar en el escenario? Bueno, si Dios quiere Pero, ¿sabes? Me falta mucho en... Desarrollarme como un artista ¿Y no? Yo estos últimos dos años La gente me ha visto No sacan mucha música Porque soy muy selectivo con la música que saco Yo podría sacar... Tengo miles de canciones Pero la canción tiene que ser perfecta Te tiene que gustar mucho, ¿no? Tengo que amarla ¿Eres maniático? ¿Eres obsesivo con el trabajo? ¿De repente hay algo que no te sale bien y te frustra? No, no soy perfeccionista ¿No? ¿No eres...? Yo creo que... Bueno... No me gusta ser así No me gusta la gente así ¿Cómo que vibras? ¿Disfrutas lo que estaba...? Yeah, you know, musica, sentimientos O sea, si no lo estás disfrutando No estás haciendo música No hay que meterle tanta cabeza Ay, te pasa con algunas canciones Esta última que me fascina Que te gustan tanto Y otras que de repente ya no te dan tanto feeling No te vibran tanto Claro, claro Eso siempre pasa a nosotros los artistas Que grabamos una canción Después grabamos otra Y creemos que es mejor que la anterior Pero... Más que tu amigo esta canción Bueno, la gente que estaba... La gente con quien estaba trabajando en ese momento Me dijeron que esa canción no es la canción No es la canción Ok, creo Hasta con mi señorita me dijeron que esa no es la canción No es la canción ¿Y tú creías en esa canción? Y dejaste a esa gente de lado, me imagino No, 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 siguen en mi equipo Pero te escuchaste también Es que como artista yo sé la música Que a mi público les va a gustar, ¿no? Es como una ciencia casi Sin duda Claro, sabes que una de tus canciones Digamos, más que tu amigo Forma parte de la banda sonora En Telecir es muy exitosa en nuestro país Claro Entonces, cada vez que vamos a hacer una escena Yo quiero ser más que tu O sea, absolutamente recurrente Bueno, mi mejor amigo Schuster También está en ese Ah, bueno Sí, fue muy chistoso Porque, mira, estuvimos, sí Estuvimos en Los Ángeles juntos Después nos vimos en Miami juntos Y no sabíamos que estábamos en el mismo vuelo Ah, no sabía No sabía, pero estamos ahí en el vuelo En el vuelo y estábamos sentados We're right next to each other Yeah So it's crazy It's like, what are you, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? Oye, ¿cómo te hiciste amigo de Augusto Schuster? ¿Cómo se conocieron? ¿En el teletón del 2012? Sí ¿2012? Sí, el teletón del 2012 ¿O el 2013? No, 2012 Perdón, sí, en el 2012 en el teletón Yo conocí con Karol Dance Yo era bien gordito Todos me llamaban el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este de la radio? Willy Sabor Willy Sabor No, pero ¿cómo? Qué pesado Yo quería actuar Y era más bajito Y quizás más redondo Pero ahora te pegaste el teletón Era más de niño también Sí, ¿no? Redondo como uno Sí, no Me insultaban mucho de niño Sí Bueno, sigan insultándome Pero, ¿sabes? Ahora yo lo tomo como... Como que ellos son fans míos escondidos ¿Me entiendes? Ah, ¿y insultos como cuáles? ¿Qué? ¿Qué insultos? ¿Por qué te he llamado? Tú como que no sé Cantas como una chica Eres feo Pero no me importa Porque yo sé quién soy Y Dios me hizo así Yo soy feliz así ¿Y eso te afecta de alguna manera? ¿Les respondes cuando te dicen Algunos de esos comentarios Desubicados? No, no me gustan los... Hay muchos artistas Que responden los comentarios malos Y yo... ¿Por qué? Porque voy a gastar mi energía En negatividad Claro Todo en mi vida es positivo Además tú te miras al espejo ¿Y qué ves? Un niño guapo, ¿no? Bueno, no pienso en eso Yo encuentro que eres guapo ¿Tú cómo te encuentras? Sí Es rico Mira, hasta lágrimas En los ojos tienen esta niñita Esa niña del medio Está muy enamoradísima ¿Por qué estás llorando? Ella está enamoradísima A ver, a ver, a ver ¿Cuándo sabes que te ha llamado? Yo quiero saber Hola, hola, hola Soy Pisces Yo quiero saber ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Te emocionas mucho? No, es que escucho sus canciones ¿No quieres ser más que una amiga? ¿Tú quieres ser más que una amiga? Es emocionante ¿Los he escuchado desde siempre? Te sabes todas las canciones Como súper fanática ¿Y por qué tan emocionada? Por su voz y ver su progreso Todo lo que ha crecido Y que he podido ser parte de eso ¿Viste? Ustedes forman parte del club de fans ¿Ustedes son las Hunters? Sí Son mis Hunters Qué lindo Siempre escuchas sus canciones Te sabes toda su música Qué buen apellido Qué lindo Quiero decir algo Quiero decir algo Sobre mis Hunters No, mis fans chilenas Son, mira Estas chicas Todas estas chicas Yo las vi en el 2012 En el aeropuerto Es que mis fans son tan fieles Y por eso Es como, es algo No es algo pasajero ¿Y no? Mi familia Hunters Yo los considero Mi familia Mis amigos No son mis Son fans Pero son mis amigas ¿Y no? Yo tengo muchos amigos Realmente yo no hablo con nadie Si tú ves mi teléfono No te he estado con nadie No me gusta mucho hablar Son muy antisocial ¿Puble de protección? No, pero Oiga, pero ¿sabe qué? Queremos saber más detalles Queremos conocerte mucho más, Matt ¿Por qué? Queremos que nos cuentes Aquel secreto que guardas tanto No, eso es la vuelta Una pausa comercial Aquí en Mujeres Primero Más canciones Más éxitos Con Matt Hunter No se cambien Que tú tenías que ser mía Ya volvemos Cuenta con Matt Hunter Estrella de la música Sonando pero todos los días Acá a minutos En todas las radios nacionales Además muy visitados Todos sus videos en YouTube Y próximamente estarás cantando Acá en Santiago ¿Cierto? El sábado te presenta De hecho Tengo una pregunta A ver ¿Por qué dice Más que tu amiga? Ah, porque es nuestro hashtag Del día de hoy Ah, es nuestro hashtag Más que tu amiga Este es el programa Dedicado a la mujer Ok, ok, ok Pensé que era una equivocación Y yo digo Más que tu amiga Mira, este es un programa Dedicado a la mujer Todos nuestros hashtag o gatos Van dedicados a las chiquillas Que no están bien No sabía No sabía Están encantadas con verte Así Más que tu amiga Más que tu amiga Oye, contaste este sábado ¿Qué? Este sábado te presenta Este sábado tengo un concierto Bien íntimo Bueno Siempre quise hacer un concierto Como en un teatro Que puedo cantar como Con un grupo pequeño Van a ser como mil personas Va a ser algo bien íntimo Porque quiero Porque quiero dar un secreto Porque voy a estar estrenando Como tres o cuatro nuevas canciones Muy bien Eso es como más como un estrenamiento Ah, o sea Super privilegiada Están mil personas Que la van a ser charla primero Sábado teatro teletón Así es ¿A qué hora? A las 21 horas ¿Van a ir chiquillas? Sí Ah, ya están listas con la entrada Con la entrada Saben las nuevas canciones Las cuatro nuevas canciones Ya se las saben Ella ya se las sabe Ya se sabía una canción Es increíble Oye, de México De todo el mundo Están llegando un montón de cosas Cuatro, cinco No, te cuento porque Escogí uno, dos, tres Porque Matt Hunter No estaba disponible Y no Es algo original Siempre me dicen ¿Por qué Agregaste los uno, dos, tres? Es como Fueron los primeros Números que aprendí Así que Oye, mucha gente Desde México Muchos artistas Están mandándote Cariño Y saludo Quería preguntarte Por ¿Conocés a Augusto Chuste? Lo conociste en la teletono Sí, él es mi pana Y conociste a Carlos Todos como generacionales Claro, también Todos como garancetes Bueno, no sé tú en realidad Con todo respeto ¿Qué otro artista nacional conoces? Bueno O que te guste musicalmente Honestamente Solo Mis únicos dos amigos en Chile Son Augusto y Karol Y Karol Déjame pensar Y de música, por ejemplo Perdón Y don Francisco Ajá Pero ejemplo De música Unrujara Miri Hernández Los ubicas Que son como referentes musicales De nuestro país Sí Bueno Bueno, honestamente Yo no miento No los ubico Me gusta No te conocen Los prisioneros tal vez No, no los conocen O quizás Kevin y Karla Vasquez Kevin y Karla Vasquez Los punkers Pero Augusto Chuster Es mi número uno acá Muy bien También canta Lloré 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 Como un niño Que sana Ay, no Está bien Oye, yo quiero preguntar Los temas nuevos de Augusto son Malos Él es el nuevo Enrique Iglesias Oye, si llegas al escenario de la Quinta Vergara Y te quiero pedir que nos permitas como mujeres primero hacerte la campaña detrás de las redes sociales ¿Invitaría ya Augusto a cantar contigo un tema? Es que también les tengo otra sorpresa Acabamos de grabar una canción juntos No, por Augusto Chuster ¿Qué es eso? Ya, ya, que canta el coro A ver Ya, ya Buena, buena Esto es exclusivo Entonces el tema que tú cantaste Que grabaste ya con Augusto Chuster No sé si se va a poner bravo conmigo No, no sé No, a Augusto le tenemos buena Ok Ok Te necesito Cada hora, cada minuto y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría y olvido lo malo Te necesito Cada hora, cada minuto y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría y olvido lo malo ¡Qué leyes! Hola, hola, hola Oye, buena Muy buena ¿Se la prendieron ya? Esta tuya la grabaste con Augusto Chuster Sí, en Los Ángeles hace dos días Mira qué bonita, me gusta Hace poco Hace dos días ¿Cuándo la escucharemos? ¿Cuándo la tendremos en la radio? Bueno, la vamos a grabar esta semana Bueno, tenemos que terminar de grabarla La vamos a terminar de grabar esta semana aquí en Chile Quiero grabar en Chile Por eso me voy a quedar como tres, cuatro días Extras 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 Para grabar Traje mi micrófono Siempre viajo con él Y vamos a meterle duro en el estudio Go hard O sea, hay opciones de Que si tú llegas a la Quinta Vergara Llevarlo y cantar Obvio Porque te vamos a hacer la campaña A ver que llegue al festival Ya lo habíamos hablado Háblame a la tía Coti y le puedes decir ¿Y han hablado del video también? De esa canción No, eso todavía No han tenido planes de video Tenemos que terminar la canción primero ¿De qué habla la canción? ¿Quién la compuso? Yo la escribí con Kenai El que me ayudó a escribir Mi Señorita Ah, perfecto ¿Qué es? Mi Señorita Tú eres bonita Tan bonita Preciosa carita Quiero decir algo ¿Qué quiere decir? Muchos chilenos me decían Que yo nunca iba a sacar una canción mejor que Mi Señorita Y ahí viene Más que tu amigo Más que tu amigo, así que ¿Pero cuál de las dos te gusta más? Más que tu amigo Es que no, es que te cuento que Mi Señorita fue una etapa de mi vida que ya pasé Ahora estoy madurando Y mi música está cambiando como artistas Tenemos que cambiar ¿No? We need to change Mi Señorita es como más merengue Es más merengue Me encanta ese género Pero de verdad La música que yo escucho Me gusta que la música que yo escucho Influye en la música que grabo ¿Y qué escuchas? Yo escucho mucho urbano, reggaetón, R&B Más que tu amigo, te identifica más Ahí te quería preguntar Mucho más que Mi Señorita Pero la sigues cantando tu show igual o no Claro, esa canción la amo Y te la pide ¿Con quién te gustaría hacer colaboración entonces? Si dice que te gusta mucho No sé, conoce a Maluma, ojo Bueno, sí ¿Conoce a Maluma? Es que yo grabo con los que hacen todas sus canciones en Medellín Pero me encantaría grabar con... Por ejemplo Con... Bueno, mis top 3 Ya Bueno, número 1 Voy a grabar con mi mejor amigo Jay Que él también me ayuda a escribir todas mis canciones ¿Qué es Jay Balvin? No, no es Jay Balvin Es parte de un grupo que se llama Estéreo 4 Que están aquí en Chile Que va a estar el sábado con ellos también De hecho, con Estéreo 4 Y uno de los integrantes es mi mejor amigo y... Es uno de los mejores artistas que yo... Y vas a grabar con él Sí El número 1 Número 2 es Romeo Santos Porque crecí escuchando el grupo Aventura Y su música me inspiró en... En tanto En lo que yo estoy haciendo ahora Tercero, Justin Bieber Porque él siempre ha sido uno de mis ídolos Lo amo y... Y eso es un sueño de... Creo que es un sueño de todas las chicas Para ti es un sueño cantar con él Grabar algo con él Algún día, algún día Sí, pues claro Puede ser en... Si es en 3 años, 15 años, no importa Matt, de hecho, la prensa tiende... Falta uno, ¿ah? La prensa... Falta uno, dije tres Falta uno, no, dije tres Mi mejor amigo Jay, Romeo Santos y... Y Justin Bieber La prensa tiende mucho... Bueno, y la fanática... Ah, también como... A hablar de ti como el Justin Bieber latino ¿Te ha... Bueno, mi... Yo creo que lo único... Yo creo que lo único que tenemos en común es que... ¿Qué generación? We have urban Nuestro estilo es urbano Y no, eso es lo único que tenemos en común Pero sí, se nota que me inspiro mucho en él Y a mí eso no me da pena Porque Justin Bieber es el estrella más grande del mundo ¿Y demás que reconoce? ¿Y demás que reconoce? Prefiero que me comparan con Justin Bieber que otro Oye, Matt, ¿quién quiere inspirar? ¿Qué otro? ¿Cuál? No sé Ah, sí, está bien ¿Quién no te gusta? Sobre todo porque te gusta ¿Quién no te gusta? Te cuento que en la música me gustan todos los géneros Todos, todos, todos Porque yo respeto... Hay que respetar todos los... Claro Ah, a nosotros también Me encanta todo, me encanta toda la música Es que... Soy amante de la música Me encanta todo A nosotros también Nos encanta los cantantes Nos encanta la música Y queremos escuchar música Queremos escuchar ese nuevo tema Que se va a convertir sin duda En un tremendo éxito Estamos hablando de... Amor real Amor real Ellos enamoré Mi primer amor real Amor real No me siento que me ha pasado No hay nada que nos pueda separar Tus padres tienen que aceptar También ellos enamoré También ellos enamoran Y... 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 Hablaré con tus padres, no soy un cobarde Y le diré que de ti nunca me separaré Mi primer amor real, lo más lindo que me ha pasado No hay nada que nos pueda separar Tus padres tienen que aceptar, también ellos se enamoran Mi primer amor real, lo más lindo que me ha pasado No hay nada que nos pueda separar Tus padres tienen que aceptar, también ellos se enamoran Y mañana, no soy un cobarde Mi primer amor real Entonces anímate y prepárate, que voy a buscarte, relájate Porque ya tus padres entendieron nuestra historia Ellos la vivieron Hoy desperté contento, porque quiero volver a verte Sé que tus padres están molestos y no logran comprenderte Es algo que no puedo evitar, solo con ella quiero estar Creo que ha llegado a mi vida, mi primer amor real Lo más lindo que me ha pasado, no hay nada que nos pueda separar Tus padres tienen que aceptar, también ellos se enamoran Mi primer amor real, lo más lindo que me ha pasado, no hay nada que nos pueda separar Tus padres tienen que separar, tus padres tienen que aceptar, también ellos se enamoran Y, y, y mañana, ey, ¡let's go! No soy un cobarde Mi primer amor real Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh ¡Bravo! ¡Ahí está! Con Amor Real, esta canción que le compuso su primer amor, ¿sí? Mi primer amor real, sí ¡Qué lindo! ¿Calió el micrófono? Oye, no, sí, pero tú puedes hablar con este Estoy contento, entonces vamos a agradecerte por la visita que tuviste aquí a Mujeres Primero, recordarle a la gente dónde vas a estar el día, la hora, el lugar y todo eso Pues, voy a estar... Sí, se escucha Se escucha bien Se escucha Ok, ah, pues voy a estar este sábado en el Teatro Teletón Voy a estar cantando muchísimas canciones, desde mis primeras canciones hasta las más nuevas También tengo un set completo acústico con piano Realmente va a ser algo muy lindo, muy íntimo, así que sí, si pueden venir, vente Oye, desde las 6 de la tarde, nos avisa ahí tu co-manager Ok, desde las 6 de la tarde, perdón, no 21 horas Desde las 6 de la tarde, ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen cumpleaños! ¡Hoy día y tenemos una nota para ella! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Muy bien! va a llegar a los Juegos Olímpicos de todas maneras en el 2016. ¿Se habrá imaginado Isidora qué años más tarde este sueño se iba a cumplir? Qué lindo es ver historias así, como la de Isidora Jiménez, la estrella del atletismo que se sumergió en este mundo desde muy pequeña en su Natal Concepción, donde ya destacaba por su gran velocidad. A los 15 años era un diamante en bruto, y su primer entrenador Jorge Gruser así lo supo y la embarcó en el camino de la disciplina y constancia. Pero quise ir en busca de más y tomó un bus hacia Santiago a sus cortos 18 años, con una maleta llena de sueños y metas por cumplir. Y la Isidora es una tremenda persona, o sea, una excelente amiga, una muy muy buena persona, muy buena amiga, siempre está dispuesta a ayudarte en lo que sea, ¿cachai? Y en ese sentido quizás la gente no conoce mucho esa faceta, uno la ve full concentrada en la pista y todo, pero conmigo siempre se ha aportado un 7, no solo conmigo, sino con mucha gente. Una persona bastante especial, ella es buena onda, la verdad es que muy aguerrida en las competencias, muy concentrada en las competencias, como también dispersa fuera de ella, así que bastante bien ella. El trabajo incansable, el sacrificio de alejarse de la familia, horas de entrenamiento y concentración, no tardaron en cosechar sus primeros frutos. Ya en el 2010 participó en el campeonato sudamericano y obtuvo el primer lugar en las pruebas de 100 y 200 metros, con récord de Chile. Y pese a que había coqueteado con otros deportes como el voleibol y el hockey, este triunfo la llevó a tomar la decisión de hacer del atletismo su deporte. O sea, mirá, la IC yo la conocí el año 2010. Mirá, salimos del colegio, la IC de Concepción, yo soy de Puerto Bonn, entonces, nada, o sea, subí el pollito, Santiago, y no conocíamos a nadie. Ahorita 17 años, por ahí 16, ¿caché? Y la cosa es que, nada, ahí la IC era como todos, por niña, chica, empezando en esto, obviamente no tan profesional, y pucha, desde el momento que llegamos a Santiago, ya llegamos a Santiago, seguimos a entrar con Carlos, entrenador, se ha ido barría, pero como si nada, así, anda muy bien, obviamente esto no ha sido así como de la nada, todo tiene que ver con un esfuerzo detrás, sacrificios, o sea, estar lejos de la familia y todo eso. Además de su gran talento para el deporte, también ella destaca por ser muy bella, por lo que no tardó en llamar la atención de diversas marcas que no dudaron en sumarlas a su publicidad, y ella ha podido obtener auspicio, algo muy importante para una deportista. Sí, hemos conocido una faceta bastante escondida a Isidora, que últimamente la ha sabido aprovechar muy bien, así que feliz por ella, porque se le está presentando un muy buen camino, ya sea atléticamente como también fuera de las pistas, pero lo bueno es que ella no se desconcentra de todo esto, que es externo, y puede hacer un muy buen papel ahora en Río, y representarnos muy bien a los atletinos chilenos. Algo que tienen otros deportistas también, que es esta lógica del marketing que le han aplicado a sus carreras, y eso yo lo encuentro que es muy bueno, porque un deportista también es una marca propia, y con eso además pueden valorizar más sus carreras, conseguir más recursos, conseguir más apoyo, no solamente el apoyo que le da el Estado por los resultados. De todas formas, Isidora señala que tanto la Federación Atlética de Chile como el Comité Olímpico se han portado un 7 con ella, Fue así como el atleta siguió creciendo, entrenando arduamente tanto en el Club Banquegua y en el Colegio Villamaría, con su nuevo entrenador Carlos Moreno, para seguir concentrándose y sumar más logros. Pero el 23 de julio del 2015 fue el día de la gran noticia. Isidora Jiménez se entera de que es clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016, todo tras haber marcado 22 segundos 95 centésimas en los Juegos Panamericanos de Toronto. La vi justo un par de días antes que se fuera a Río, estaba con muchas ganas, pero yo lo personal la veo haciendo un muy buen papel, la velocidad aquí en el mundo es muy difícil, sabemos que la raza negra es muy superior, pero no por eso significa que uno no puede ir a competir. O sea, yo creo que ya está tranquila, está bien, está esperando el momento de competir nomás. Realmente hacer lo mejor posible, eso te lo puedo asegurar. Hoy, a casi un año de esa historia, Isidora ya se encuentra en Brasil junto a su coach, esperando su debut en estos Juegos, que será el próximo lunes, donde competirá por los 200 metros planos. Su gran meta ahora es lograr ingresar a las semifinales, para algo que está muy bien preparada, y declara estar tranquila y focalizada para hacer todo como corresponda, lograr bajar los 23 segundos, que han sido su mejor registro en esta distancia lograda en marzo en Ecuador. Estamos hablando, lo que pasa es que nosotros a veces nos encerramos mucho en nosotros, estamos hablando que estamos en la elite, está compitiendo con las mejores del mundo, que tienen marcas mucho mejores que ella, entonces ya cualquier cosa que haga en sus primeros Juegos Olímpicos, o sea, ya llegar y clasificar a la semifinal sería súper. Ella se destacó y se ha destacado muy joven, y lo que tiene es que le queda mucho todavía, entonces eso le abre la esperanza, no para este Juego Olímpico, ojalá que la haya bien, yo creo que tiene opción de clasificar a la semifinal, pero si no, va a llegar a los próximos Juegos Olímpicos, sin ningún problema. Antes de viajar a Río, Isidora se fue durante todo julio a concentrarse a Barcelona, por lo que esperamos que se lucirá en las pistas y nos dejará, sin duda, muy bien representados como país. Aunque solo por clasificar y ser la deportista que eres, ya nos tienes enorgullecidos a todos. Si no por nada es la mujer más rápida de Chile de la historia, en los 100 y 200 metros planos, y dentro de las 50 mejores del mundo, ha logrado 14 récords de Chile, entre la categoría menor juvenil, sub-20 y adulto, y dos medallas sudamericanas. Y ojo, ¿porque ustedes creerán que esta gran mujer con esta contundente trayectoria solo dedica su vida al deporte? No, señores, también estudia periodismo. Mitch, ¿de dónde sacará tiempo y energía? Entonces, obviamente que igual tiene que compatibilizar los estudios con el deporte, pero, eso es pro-dice, el atletismo es mi prioridad, por ahora, obviamente quiere sacar su carrera, y para terminar esta nota, desde Mujeres Primeros queremos mandarte toda nuestra energía y felicitarte porque hoy Isidora cumple 23 añitos. Estamos contigo Isidora y pase lo que pase, en Chile te apoyamos. Bueno, aquí estamos de vuelta con una grande también del atletismo nacional, una ganadora medallista iberoamericana, nos acompaña Daniela Pabez, la verdad. Oye, solo para que les quede, para que les quede claro, medalla sudamericana de oro y plata en sudamericano juvenil, posta 4 por 100 y 100 metros planos. Además, 5 medallas sudamericanas adultos, una medalla, iberoamericana, posta 4 por 100, 9 récords en Chile a lo largo de toda su carrera y este año clasificó al iberoamericano en Río de la Posta 4 por 100, entre otros grandes premios y reconocimientos que tiene Daniela en su abeo. Mirámos ahí, ¿plop? ¿Hepaté? Sí. Muchas gracias. Oye, pero todos estos récords, los récords que ostentabas fueron rotos o rompidos, como dirían por ahí. Rompidos, rompidos, digamos rompidos. La palabra pulverizado. Pulverizado por Isidora. Sí, bueno, yo, hola, buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Buenas noches. Efectivamente, fueron pulverizados, digo yo, porque la Isidora me batió los récords de Chile, el récord adulto, que es el último récord que logré tener, por 30 centésimas casi. Centésimas, estamos hablando de centésimas. Si suene poco en una prueba de velocidad es harto, es muchísimo, o sea, yo corría en 11 segundos, 60 centésimas, la Isidora tiene 11.33, lo cual la deja ya a nivel olímpico, entonces la diferencia es grande. ¿La centésima la llevan hace...? Claro, 11.33, 32 lo que piden para el Juego Olímpico. ¿Cuántos récords rompió Isidora? ¿Te rompió a ti? Fueron varios, fueron desde juveniles, pasando por la categoría sub-23 y adulta, fueron más de cinco récords, entre récords de 100 metros y de posta. Y ustedes son muy amigas, muy partners. Sí, somos muy amigas. A la Isidora la conozco, bueno, la conocí el año 2010, cuando ella tenía recién 17 años y nos deleitó a todos con su... salió bicampeona sudamericana, en 100 y 200 metros, siendo muy chica, campeona sudamericana de menores. Qué seta. Y ahí ya dio harto de qué hablar, pero obviamente todavía había que esperar qué iba a pasar con ella. Eso solo podía mejorar, solo podían venirse medalla y medalla. Que es lo que está pasando. O sea, muchos decíamos, no, esta niña promete, pero hay que ver qué es lo que va a pasar. Oye, y tu marido, el señor... Carlos Moreno. Moreno. Ay, ¿por qué le decían morena? Bueno, Carlos Moreno, el entrenador de la Isidora, que es tu esposo, está con ella ahora en Río. Sí. Se presenta el día lunes 15. Y yo quiero saber, así como en la interna, las conversaciones, porque obviamente era el WhatsApp allá, WhatsApp acá. ¿Cuál es la sensación que tiene Isidora? ¿Cuál es la sensación que tiene el entrenador? ¿Y cuál es la sensación que tienes tú con respecto a esta presentación que va a tener el día lunes? Bueno, ellos están súper tranquilos, están felices, porque me dijo Carlos, bueno, obviamente hablamos todo el rato con los dos, con la Isi y con él, y dicen que ha funcionado todo perfecto, la Villa Olímpica está todo adaptado para todas las comodidades. Qué bueno. El estadio de entrenamiento de primer nivel, queda un poquito lejos, sí, pero acomodándose bien con los buses no tiene ningún problema para llegar. Qué bueno, porque otras delegaciones se han ido hasta de la Villa Olímpica, porque la han encontrado impresentable. Yo creo que como ya en el transcurso, como han ido pasando los días, yo creo que todas esas cosas las han ido mejorando. como ellos se fueron recién hace un par de días, entonces yo creo que ya... Están aclimatando. Oye Dani, tú decís que están tranquilos de alguna forma, porque todo esto ha funcionado bien, pero tú mientras veíamos la nota, decís, yo me muero los nervios cuando la veo correr, cuando participa. Eso es siempre, porque claro, o sea... ¿Qué expectativas tienes tú de la Isi? Mira, yo creo que la expectativa que tenemos todos, la Isi, Carlos, su equipo de entrenamiento, es que la Isi anda en su nivel. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ojalá haga su mejor marca, pero eso ya sería algo extraordinario, o sea, yo le contaba aquí a una periodista que que un atleta haga su mejor marca en el evento fundamental, no pasa siempre. O sea, uno hace su mejor marca a lo largo de su trayectoria de unas tres, cuatro, cinco veces. Pensemos que Usain Bolt hizo su mejor marca en 2009, imagínate todos los años que han pasado y él todavía no bate sus marcas. ¿Y si ahora con tu marido están trabajando para eso? ¿Para delentarnos con su mejor marca ahora? Sí, eso sería como el broche de oro, porque además que ella siendo su mejor marca, que implica bajar los 23 segundos, siempre y cuando se den todas las condiciones, ojalá que el día acompañe, que haya sol. Hay un montón de factores que uno no maneja. Claro, que no le toque una mala pista, ojalá que le toque las pistas desde las dos a las siete, ojalá, son pequeños detalles. Es sorteo, absolutamente sorteo. Vamos por la suerte. A medida que va avanzando, ya te va tocando pistas según como las marcas que hiciste en las clasificatorias, pero las clasificatorias es por sorteo. Le puede tocar la pista cuatro, la pista uno, cualquier. Ya, me puse nervioso, me puse nervioso. ¿Hay otro que sea mejor que otro? Los carriles centrales son los mejores, sin duda. Porque son más cortos, yo siempre pienso que no, porque la acción se hace mucho más largo. Todos con 200 metros, todas. ¿Está insegura? ¿Está insegura, segura? Oye, pero depende porque la curva, como aquí, la prueba de los 200 metros se corre 100 metros por curva y 100 metros recta. Lo que es la curva, por ejemplo, las que corren por las pistas, pista uno, pista dos, la curva es muy cerrada. Muy cerrada, claro. Entonces es más difícil correr en una curva cerrada versus una curva. ¿Y eso es aleatorio? O sea, ¿hacen un sorteo? Es sorteo. Después, a medida que tú avanzas, ahí ya te vas ganando la pista. O sea, ahí los mejores tiempos van por las pistas centrales. Claro, son las más fáciles. Claro, y además porque las pistas centrales tienes una visión de lo que va pasando con las competidoras a tu derecha y a tu izquierda. ¿Quiénes son las competidoras? ¿Sabemos eso? No, son unas monstruosas. Sí, unas yeguas, todas unas yeguas con unas patas larguísimas. A nivel olímpico estamos hablando de Daphne Shippers que corren 21, 60 y tanto, Alison Félix. Alison Félix creo que no va a los 200 metros. ¿Y la Isi tiene alguna cábala? Estoy nerviosa. Así porque, ya yo me puse, entiendo que la Daniela se ponga nerviosa, yo estoy nervioso, la Anto, la Janine, ¿Tiene alguna cábala la Isi? La Isi tuvo cábalas, pero debo decir que se las he ido quitando todas. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las cábalas. Ah, se las has ido quitando tú. Sí, es que no me gustan las cábalas. ¿Cuáles le has quitado? No, por ejemplo, la Isi usaba un anillo que más encima no era nada de bonito, no le favorecían. Ah, el anillo que estaba, pero ya era horrible el anillo y ni a ella le gustaba, pero decía, es que yo sin mi anillo no corro bien. ¿Y se lo había regalado alguien especial? No sé, esa parte no la sé. Pero yo siempre le decía, ¿y qué pasa si vas compitiendo y de repente se le perdió el anillo? Claro. O sea, a mí no me gusta, no me gusta. Claro, no me gusta. Cargarse como de elementos y supersticiones que no van a ayudar. ella no tiene cábalas, pero lo que sí, para ella es importante, que yo creo que para cualquier deportista mujer, ¿no es cierto?, tiene que ser importante, es sentirse bien corriendo en el sentido de tener una linda prenda deportiva. Ok. Arreglarse. Claro, la marca que la utiliza a ella le mandó a hacer un traje, pero precioso para correr. Le mandó a hacer una foto, pero por supuesto, si mira las competidoras, las negras, que son las más producidas, con sus uñas, sus pelos, todo un espectáculo. Un show. ¿Quién le puso la ropa a la Isi o la escogida? Ella, ella se la escogía. Entonces, la marca que la utiliza le mandó a hacer un traje, que ahí lo van a ver el lunes, precioso. Adelántanos. De Chile. El color. Es que son, bueno, los colores de Chile. Los colores de Chile. Ok, me retiro ya. O sea, pero puede tener otro color. Forma parte del protocolo, los colores, no te puede ir en la bola. no te puede ir en la bola. ¿Ahí no le puede mezclar otro color? Un amarillo fuerte, por ejemplo. No, no, porque cada país tiene ya sus colores. ok, emocional. Pero le puede entrar. La bandera, ya se cerró. Hay un tema que es con los colores y con las marcas, que las marcas tampoco pueden ser de un tamaño muy grande, hay hay altos. Pero mira, les adelanto que tenía varias alternativas. Una era como un traje más entero, que era como mostrando poco, y otra que era más sexy, digamos, ya con una tenía como más calzoncita. Y nos gusta verla sexy. A mí me gustó la sexy. A ella le pasa con esto de que mucha gente, bueno, valora sus condiciones físicas y sus condiciones en fondo que despliegue como deportista, pero también su aspecto físico, su belleza. ¿Ella se complica con eso? No, ella se lo toma súper bien. Ella se lo toma, mira, ella sabe que lo importante es obviamente su deporte y ella no se sale de ese foco. Pero también juega con el tema, obviamente, y por qué no, de su belleza, ¿no es cierto? Y lo hace, y le sale de manera súper natural y no le complica. Siempre y cuando eso la ayude en desarrollar su deporte, que es su foco. No vayan desmedro. Claro, no vayan desmedro de eso. Siempre y cuando vayan, todo sume, ella lo hace súper bien. En términos económicos, Isidora, y en términos de apoyo social, ¿qué rol juegan en estos juegos, por lo menos? ¿Tiene apoyo del Estado, Ponte Cruz, para su entrenamiento? La Isidora tiene varios apoyos económicos, de partida, lo que es el plano olímpico, que empezó a funcionar desde el año 2011, ha sido un apoyo fundamental para todos los deportistas del Team Chile, hay que decirlo, si bien es cierto, hay que mejorarlo, hay que ojalá incrementar los recursos, ojalá que más empresas privadas pongan los recursos. Pero son empresas privadas, ¿no? Sí, es el Estado más empresas privadas, así se financia lo que es el, es mixto. ¿Mita y mitad? No sé cómo es, pero sé que es mixto y la Isidora con eso puede desarrollarse en lo que es concentraciones en el extranjero, poder ir a competir afuera, que para ella eso es lo más importante porque en Chile la verdad no tiene... Porque es la preparación que tiene, claro, para mantener el nivel. Si ella quiere ir a competir con las mejores del mundo no puede ser que antes de ese torneo no haya competido nunca. Entonces ella y todos los del Team Chile están auspiciados y están patrocinados para poder hacer esas competencias en el extranjero y mantener el nivel. No sale de sus bolsillos ni de sus familias. Eso no sale de tu bolsillo y va a depender de tu nivel. O sea, un atleta a nivel olímpico obviamente tiene mayor apoyo que lo que es un atleta que se queda en nivel sudamericano. Pero claro, y se van sumando ganadores también. Y a oficios privados. Ella tiene ausicios privados, ha tenido la suerte y el privilegio de poder contar con oficios privados que con eso ella puede financiar cosas que no te financian lo que es el plan olímpico, ¿no es cierto? Que son tan importantes. Alimentación especial, masajista, más competencia en el extranjero, poder tener un staff atrás de gente que la apoye, la respalde. En cuanto, yo quiero saber primero cuál es la personalidad de la Isidora. Es tímida, es introvertida, es extrovertida y también quiero saber cómo es su rutina de preparación, el día a día y también la rutina que va a tener preparada para la competencia el día lunes. Bueno, la Isidora es una persona bien extrovertida, es divertida, es buena para tirar tallas, sí, sí, es bien, es súper relajada, o sea, uno pensaría que es así como bien pleidy, bien, no, es, tú la Isidora, en su día a día se viste súper sencilla, anda con sus crocs para todos lados, no le interesa, pero también me gusta que cuando tiene que hacer cosas más sociales se produce el reto. Sí, sí. ¿Y su día a día cómo va? ¿Qué hora se levanta? ¿Qué desayuna? ¿Qué hace un día? ¿Qué entrenas? Tiene, gira todo en torno a su atletismo, se levanta temprano, tomar desayuno, entrenar, eso es lo primero que tiene que hacer el día. ¿Cuánto tiempo haces en la mañana? Mira, todo depende de los periodos, porque en el periodo básico que es en enero, febrero, diciembre, que es cuando no tiene competencia, ahí se entrena más o menos cinco horas diarias. Sí, cuando no tiene competencia. Es que piensa que es su trabajo. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Claro. Pero ya cuando empieza a competir baja considerablemente las horas de entrenamiento porque ahí tú los fines de semana pero lo que sí no es solamente las horas que destinas en la pista sino que es el post porque tú después tienes que ir a masajista, quinesiólogo, psicólogo. Todo gira en torno a. Claro, que todo lo que te ayuda a recuperar porque uno queda cansado obviamente con los entrenamientos y necesitas recuperarte para que al día siguiente puedas estar de nuevo al 100% para entrenar. ¿Y cuántos están en el equipo que trabajan con ella de entrenadores, nutricionistas, apoyo, psicológico? Bueno, la IC tiene entrenador, tiene su médico que lee toda la parte nutricional también, tiene psicóloga, tiene quinesiólogo, tiene masajista. ¿Tiene psicóloga? O sea, hay un equipo que la está acompañando. Tiene un equipo, sí, tiene una psicóloga con la que lleva trabajando ya un par de años. ¿En Río? ¿Están con ella? No tengo, su quinesiólogo está en Río, bueno, su entrenador y... Y ella misma. Hay otros que no, hay otros que se quedan acá en Chile porque no todo su estado. Que lo justo de que tenga porque uno no maneja, uno piensa que todo es súper externo como físico, quinesiólogo, entrenador, no sé qué y la parte psicológica no es menos importante. Entonces, es interesante saber que ella también tiene un apoyo con respecto a diferentes situaciones que pueda vivir, triunfos, derrotas, derrotas, frustraciones, etcétera. Exacto, a la ISI le haya funcionado muy bien su psicóloga Claudia Larinas que aprovecho de mandarle un... Salud a Claudia. ¿Tendrá hora disponible? Claro, claro, es que imagínate el deporte es muy mental, cualquier deporte que tú practiques. ¿Cómo maneja ella la frustración? Bueno, que ha tenido pocas, creo. Sí, bueno, sería buena pregunta, la verdad es que no... La ISI, mira, sabes que la ISI se apoya mucho en su familia, mucho, 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 la ISI es bien cercana a su familia, entonces yo creo que la familia es una contención grande para ella, si bien es cierto bien lejos porque están en Concepción, pero están en constante contacto, la ISI cada vez que puede va para allá o ellos vienen a verla. Pero están ahora en Río. Están ahora en Río. Así con la bandera, así, para en Río. Para en Río, para en Río. Oye, Dani, no quiero dejar el tema de la psicóloga, de la clave que tú decías, porque claro, es importante para el manejo de las frustraciones, pero también la ISI está viviendo un periodo, hace un par de meses, de ser una figura pública, de ser conocida y reconocida por la gente, me imagino que también la psicóloga la tendrá que haber ayudado en algún minuto en cómo enfrentar el que salgas a la calle y te pidan fotos, te pidan autógrafos, ¿no siente el peso de ser una figura mediática aparte de una deportista mediática? Absolutamente, yo creo que en eso también la ha ayudado. De hecho, voy a contar una infidencia. Sí, cuenta nomás. ¿De quién no sale? ¿De quién no sale? No, de hecho, el año 2013, porque el año, el 2012, fue cuando fue el boom de la ISI, cuando ella logra correr en 23-19, que con eso clasifica al Mundial de Moscú en el 2013, pero además, eso ya la dejaba ella como un atleta a nivel olímpico, porque se sabía que en los Juegos Olímpicos de Río, la marca que le iban a pedir era similar. Y ahí fue como el boom y salió portada de la charapoba chilena, me acuerdo. Sí, y en un principio la ISI tenía en esa época 19 años, entonces a ella le jugó un poco en contra esto de las redes sociales y de que todo el rato que el Facebook, que quique allá, entonces empezó un poco, no a dejar de lado, pero podríamos decirlo que lo puso como al mismo nivel de su deporte, entonces ya llega, de repente eran peleas en el entrenamiento porque Carlos le decía, no, y si ahora tú vuelves a pescar tu teléfono, te vuelves a meter a Facebook y no te entreno más. ¿Por qué era tu teléfono por el contacto con la gente que le empezaba a escribir? Claro, imagínate la cantidad de mensajes que le llegaban y que likes en la foto y que enganchó, enganchó. Era todo en buena onda. Claro, pero también hay que saber manejarlo porque tú cuando vas a entrenar tienes que ir a entrenar, no puede estar pendiente, me saco la foto para subirla a la red social para ver cuántos likes tengo, no, o sea, hay momentos para todos. Entró un poquito en esa máquina, era muy chica además. Porque era muy chica, pero ya en verdad después lo supo manejar bien y también tiene personas que le ayudan a manejar algunas de sus redes sociales porque si no... responden por ella, hacen comunicaciones. No, en la calle la Isi le gusta, le gusta que... Sí. La Isidora, perdón, es que estoy curiosa porque yo la veo guapa, estupenda, talentosa, corre rápido, y eso es bueno cuando uno tiene que pololear, correr rápido, cualquier cosa, cualquier cosa que se hace. para un polole hombre es bueno arrancar. Claro, es bueno arrancar, ella tiene esa posibilidad, por lo menos tiene pololo, perdón, esa pregunta es más insidiosa, pero vas a ver, tiene alguien que la gatilín... No, tiene pololo la Isi hace más de un año y Felipe se llama, de hecho la Isi ha subido algunas fotos con él y todos los comentarios son puros corazones rotos. A los hombres, maldito Felipe. Felipe la acompaña... ¿Ten Río? ¿Quién es él? Está en Río. ¿En qué lugar se enamoró de ella? ¿Cómo es y a qué dedica? Lo conoció a través de una amiga que tienen en común, salieron a un cumpleaños y ahí se conocieron y se enamoraron... Sí, fue flechazo, fue flechazo. Que gane de él no le tengo cara a Felipe. De verdad que fue... Fue flechazo. No le tengo facciones. Felipe, mira, yo creo que cualquier persona que pololee con alguien que es del deporte, del alto rendimiento, diciendo que tú no eres deportista, tienes que... ¿El cero deportista? No, él juega fútbol, pero... Aficionado. Y harto asado en la semana, Felipe. Exactamente, seguirle un ritmo a una atleta olímpica debe ser una cosa de marca mayor. Va hablando de marca. Exacto. Porque además, ella, me imagino que tampoco tiene tanto tiempo para lo social. No. Esta carrete, playa, ni siquiera. Poquísimo el tiempo que tiene. Y entonces, él siempre tiene que adaptarse a eso, pero, no, yo encuentro que él lo ha hecho maravilloso. El carrete, veamos una peli. Se complementan súper bien. Ah, ese es el carrete. Pero él no deja de carretear, porque muchas veces le dicen, no, Felipe va a carretear, así que hoy día a la noche... No, no, para los dos lados no son nada. Oye, Daniela, qué atributo físico y estos otros atributos no tangibles rescatas de Isidora. Estoy hablando en términos de competencia, yo qué sé, la tenacidad con la que entrena, el punch que le mete a las cosas. Bueno, la Isid es una persona con mucha determinación, mucha determinación, que se cree el cuento. Bueno, le partía tomar la decisión de dejar todo y venir a buscar un sueño aquí a Santiago no es menor, no cualquier niña de 18 años lo hace. Claro, ella pensaba en algún momento estudiar alguna carrera. Ella está estudiando periodismo, vaya ya. Pero lo dejó. Pero no, ella lo que hace es que congela los primeros semestres. Va a poder entrenar. Claro, y el segundo semestre ya toma más ramos. doble trabajo. Entonces, la tenacidad que tiene. Sí, la determinación. La determinación. La determinación que tiene, también la pasión que le pone a lo que hace y el profesionalismo. Es súper profesional, no deja nada a laza. Y los atributos físicos que sin duda tienen que ver con los resultados, porque el largo de sus piernas, la fuerza que le da como esa velocidad que la tiene ahora en el tremendo... La gaceta. Sí, ahí sí tiene efectivamente las piernas bien largas, lo cual le permite dar una zancada amplia. Otra de sus cualidades físicas que tiene la Isi es una persona, si te fijas, es bien finita ella para las pruebas de velocidad, pero que eso no es un... es un plus en el caso de ella. Le permite desplazarte mejor. Porque le permite moverse de manera muy ágil también. Claro, cruza menos viento. Sí, En serio, le permite moverse de manera ágil y además es una persona, como decimos nosotros en jerga atlética, que es bien reactiva. O sea, si reactiva... Pisa y salta otra vez. Ella tiene un tiempo de contacto muy corto. En el suelo. Como que fuera flotando con la pista. Entonces, es muy explosiva y es muy reactiva. Y eso tiene que ver como con la pisada. La pisada. Exacto. ¿Con la forma en que se pisa? ¿Pisa como con la punta? Tiene que ver con su peso, su cuerpo, con todo. Claro, tiene que ver con un tema de... Mira, tú hablas en el atletismo que hay atletas que son más fuertes. ¿Control de peso? Y hay otras atletas que son más elásticas, por así decirlo. En el caso de Isidora. Claro. Ella corre como tirada para adelante. Como se dice, más técnicamente hablando, tiene mucha fuerza elástica. Fuerza elástica. Oye, Dani, tú nos contabas que ella entrena en periodos que no está de competencia cinco horas diarias que a nosotros nos impactó. Me gustaría saber cómo va a ser el día domingo y la mañana del lunes de la ISI previa a las competencias. No, mira, ya el entrenamiento... Hay un entrenamiento especial, comida especial. O sea, la comida... Horas de sueño. Ella lo que tiene que lograr allá y en cada campeonato que tiene es no variar su rutina con respecto a lo que hace acá. O sea, si ella está acostumbrada a almorzar tal cosa, allá tiene que almorzar lo mismo. Ahora, una villa olímpica te permite eso porque hay variedad para todo, ¿no es cierto? Pero en menor cantidad o lo mismo, lo mismo. Mira, ella tiene una dieta equilibrada, más que nada, que obviamente tiene que jugar con los carbohidratos, proteínas, según a qué hora compite, si compite en la mañana tiene que desayunar muy temprano. La nutrición deportiva. Vamos a competir 9,40 prox, ¿o no? De partir del día domingo ella no tiene que hacer nada. A lo más descansar o hacer una elongación tranquila. Masaje. Su último entrenamiento fuerte va a ser mañana, día jueves. Ya viernes, sábado y domingo. Ah, relajarse. A ver tele, todo lo que es Copacabana. Tú tienes que comer papá. Y en luna, ¿qué hora desayuna? No, eso sí que no, porque la playa del sol te mata. Ah, no, no. ¿Y en luna, qué hora desayuna? Mira, si ella compita a las 9,40, tiene que estar entrando a la cámara de llamados, donde ya entró a la cámara de llamados, poco lo que puede hacer, tipo 9 de la mañana. O sea, ella tiene que empezar a calentar tipo 8, más o menos, de la mañana. Entonces tiene que estar saliendo de la villa a las 7. Ay, desayunar 6 y media. Ya me puse... Claro, ojalá a las 6. ¿Y mucho? ¿Tiene que desayunar a las 6? No, no mucho. Un desayuno normal, que me imagino que en el caso de la ICI, tiene que tener carbohidratos, proteínas... ¿No mucha agua, líquido? Sí, tiene que hidratarse bien. Tiene que hidratarse bien. ¿Qué ganas? ¿Es cierto que tienen que estar como súper depilados para evitar el roce y el viento? No, eso es un mito. El tema de la depilación... Mira, ¿sabes por qué se depilan los atletas hombres? No es por el roce, es por los masajes. Ah, ¿para que no te pierdas los pelos? Porque, claro, y después se te encarnan los pelos y... Ah, es por eso. Los ciclistas, los ciclistas se depilan, los atletas se depilan. es mucho más poco. Es mucho más poco. Nos habían vendido la pomada de que era porque retrasaba. los nadadores no lo sé. Yo hablo por los atletas. Por vanidosos. Tenemos en exclusiva la foto de Felipe, que no le teníamos cara al pololo de Isidana. Maldito Felipe. Y en Barcelona, España, tenemos ahí. Y ahí están los corazones rotos que decía Daniela. Estaba relajándose, estaba entrenando, al parecer. Eso fue en Barcelona. ¿Tú sacaste la foto? Yo sacé la foto. Mira. Ah, mira, la selectiva. La selectiva es broma. Imagínate, esa es la guapa de relajada Isidora. El día de relajo que tuvo la Isidora en Barcelona tuvo una jornada de arduo entrenamiento en San Cugat, en el car de San Cugat, hace varios años ya que la Isidora iba a entrenar allá en un lugar espectacular de primer nivel. Ay, debe ser. Y hoy es muy tranquilo. Y, bueno, efectivamente, la Isid ha entrenado ahí y ese fue el día de relax. Felipe la fue a ver. Felipe la fue a ver, bueno, la Isid fue a entrenar, pero Felipe la pasó a ver porque él tenía un viaje programado a Dinamarca. Entonces pasó, pasó por ahí, por Barcelona. ¿De trabajo? ¿Con los amigos? Con un amigo. Una pichanga en Dinamarca. Lo pasaba en el cabro. El Dinamarca. Sí, bueno, pasó a ver a la isla. Coordinaron ese día libre. Sí, sí, ese fue el día libre que tuvo, la verdad que fue el día libre que tuvo para ir a la playa y aprovechamos de ir a una playita que queda cerca, como a 20 minutos en frente, se llama Garraf. Muy bonita, muy tranquila y fuimos ahí por el día. Fue un día domingo, ese sábado, un día de entrenar. No, ¿por qué aprovechan de entrenar en el exterior por un tema de instalaciones, de condiciones? Bueno, de partida ahora en julio por el frío, porque nosotros en el febrero nos quedamos en Santiago porque es ideal para entrenar, pero ya a partir de mayo, junio, julio sobre todo, cuando ya empieza a hacer mucho frío, hay que partir por fuera porque entrenar con frío es porque se puede resfriar y todo eso. Se puede lesionar principalmente porque las pruebas de velocidad que son tan explosivas que tienes que correr rápido, necesitas ojalá sobre 20 grado. Oye, ¿cuáles son las expectativas entonces al cierre, Daniela Pavés, para ver qué te dice tu estógamo o tu guata? yo me la juego con que la Isi va a ser su mejor marca. ¿Ya? ¿Y medalla? Bien. No, medalla no. Para ser medalla hay que ser realista, hay que estar bajando los 22 segundos para sacar medalla. Y la Isi, la mejor marca que tiene es 22.95. Ya. Entonces, no hay que perder de permita. ¿Y 95 es mucho como para ser? Sí, va a ser un segundo. Las atletas que van a sacar medalla, estamos hablando de atletas jamaicanas, hola, 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 guau, guau. Es otra realidad, nosotros tenemos que ser súper realistas, o sea, Chile en lo que es atletismo todavía no tenemos posibilidades de sacar una medalla olímpica. El objetivo es bajar su marca, que eso sería espectacular, porque además, debo decirles que para avanzar a una semifinal, la marca va a estar más o menos entre los 22.70 y los 22.90. Por lo tanto, si la Isi hace su mejor marca, existiría eventualmente la posibilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el lunes a ver con nosotros ahí. Feliz, si me invitan. ¿Con la guagua? ¿Cuándo? Invitadísima. vengo con la guagua. Ya, estamos ahí en vivo. Veamos a la Isi el lunes. Ya, veamos a la Isi el lunes. Y ahí nos comentas todos los detalles, la carrera, las más caras. Buenísimo. Oye, 9.59 de la mañana se nos fue. El programa ha sido rápido. Gracias, Daniela Páez, medallista de aquí. Mañana nos vemos a las 8 en punto. Aquí nos dejamos con Nola Chile. Chao, chao. 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 Chao, chao.